Ahí está. Empezamos por primera vez en la Nintendo 64. Hace 23 años salió este juego que se llama Conker's Bad Fur Day, ¿vale? Muchos lo consideran como uno de los primeros juegos adultos para Nintendo 64, porque había, hace 23 años, 24 años, había una moda con la Nintendo 64, que empezaron así los plataformas en 3D y todos los juegos eran plataformas en 3D. Hasta que llegó Rare e hizo este juego, ¿vale? Hay dos versiones, la de Nintendo 64 y la de Xbox. Puede ser que salió un remake, ¿vale? Que es Conker's Fully Reloaded o no sé qué polla. ¿Por qué voy a jugar a la versión de Nintendo 64? Porque esta versión no está censurada. La versión de Xbox está censurada. Es un remake, está mejor hecho, se ve mejor, bla, 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 pero censuraron un montón de escenas. Así que nosotros estamos completamente en contra de eso y vamos a jugar a la versión original sin censura. Con todas las escenas y con todo, porque por lo visto el juego es bastante vasto, ¿vale? Bastante. No sé hasta qué punto, porque no lo he jugado, pero drogas, prostitución, ludopatía, alcoholismo... ¿Sabes? Yo te digo, a nivel visual parece una cosa de niños pequeños, pero es un juego para adultos. Entonces, nada. También tenemos un parche al español. Este juego no salió al español en la Nintendo 64. Estaba solo en inglés, con texto en inglés. Y tengo un parchecito que pone todos los textos en español. Hay de vez en cuando algún error de... algún error gramatical. Alguno, ¿vale? Pero es un mod al final. No es la versión... Nunca lo tradujeron. Entonces, pues un tío lo tradujo un día en su casa y yo me lo he descargado para que lo tengáis en español y tal. A lo mejor en vez de la ñ hay un... O sea, la ñ no está como carácter en el juego y en vez de una ñ pone una N. Bueno, pues no pasa nada, pero lo entendemos. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Cómo le pones eso al cartucho? Fuerte, apretando. Pilla el cartucho, pillas el cartucho, te descargas el mod, pillas el mod y lo metes en el cartucho. Y ya funciona. Lo metes en la 64 y te callas ya. Sí puede ser. ¿Vale? Yo pongo esto por aquí, esto por aquí. Voy a ir encendiendo la consolita. A ver cuál es el botón. Ahí está. Leyendo el disco. ¿Vale? ¿Qué pasa esto? Tú parece un caballo. Ya está. El cartucho. Perdón, el disco, ¿no? Está leyendo el cartucho. A ver. Vale, creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. Si yo hago así, y hago así, y hago así. Tell me why. ¡Ole! Que se vea la primera y todo, ¿eh? Let's go. Yo tengo una gana de esto. Señores, no os lo esperáis, ¿eh? De verdad. No os lo esperáis. Nintendo, Juan Alberto nos ha comprado. Eh... ¡Buenas gana de esto! ¡Buenas gana de esto! ¡Ya qué quiere! Ahora le bajamos. Ahora le bajamos. Más. Ahora le bajamos No os preocupéis Está alto porque es lo que hay Vale Tiene el modal español No aquí, después en los textos Y tiene también un mod de texturas De alta resolución, se ve de puta madre Parece un remaster ¿Cómo le bajo el volumen? Options ¿Cuál le pongo? ¿Este no? El último, ¿no? Para que tenga más cosas ¿O no? El 3, ¿no? Vale ¿Y cheats? ¿Qué pollas es? Ninguno, no quiero poner truco Vale Este, ¿no? Vale Voy a tener que bajarle desde lo que es la propia Nintendo 64 parece A ver Un segundillo Vamos a bajarle desde la Nintendo ¿Oigo petardellos o soy yo? Fali está aquí Fali petardea Eh... ¿Qué tal así? Muy bajito, ¿no? ¿Qué tal así? ¿Mejor o lo que haréis más bajito todavía? Te, 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 te Ahora se quitará el petardeo, supongo Si por lo que sea no se quita Lo miramos rápido Pero vamos a pensar que solo aquí en el menú Y que luego tal, ¿vale? Aquí está bien, ¿no? Voy a ponerlo al 52 de volumen, ¿vale? Voy a bajar a persiana Encendente de neón Y empieza lo gordo Y encima tengo para cenar Espaguete con tomate ¡Uf! Se me acaba de apagar un monitor ¡Qué cojones! Se me acaba de apagar el monitor de la izquierda El monitor juste, tú Se me ha apagado, ¿eh? Por la cara ¿Vale? Vamos a ello Game 1 ¿Hola? Ahí está New game Silencio Y... A ver que nos encontramos Porque no sé qué coño es esto, de verdad Si queréis cositas de volumen Me decís, ¿vale? Hay petardeo, ¿eh? Hay petardeo Me raya eso No sé por qué Antes no había petardeo Cuando yo lo he testeado No había pet... Pero estos petardeos que son Bueno, callarse ¿Es tu primera vez? Sí Primera referencia, ¿no? A la naranja mecánica Bebiendo leche Mira, la leche se mueve A lo mejor petardeo es porque he puesto 5.1 He puesto la mierda esta de los altavoces Ahora se lo cambiamos Es que esto es juego de fumado total, ¿eh? ¿Por qué no hay texto? Vale, justo aquí no salen Vale, justo aquí no salen Vale, esto simplemente para la pantalla de título Dice, y aquí estoy Soy Conquer el rey ¿Y cómo ocurre esto? Te preguntarás Y dice, todo empezó ayer Y ya está Eso es lo que ha dicho Sigue alto, ¿eh? Escucho la... Esta es su novia, ¿no? Hola, ¿sí? ¿Has llegado, Barry? No estoy disponible para responder el teléfono, obviamente Pero si te dejaste tu nombre y número, y te sounden cute No importa, me lo traigo Yo también me llamo Chao Hola, Barry Hola, Barry, ¿hello? Barry, si te deseas que recortes Hola Oh, bueno, bueno Mira, voy a estar un poco tarde Pero me meto con un par de chicos Y están afirme mañana Para algún... No sé, luchar a una guerra Mañana para una guerra O sea que está en un bar Esborrachándose Vale ¿Qué es este juego, tío? La ñ no está Tened en cuenta que es un mod, pero por lo menos está en español Que es que si no son todos los textos en inglés Ha botado cerveza tal cual, ¿no? ¿Qué tiene en la mano como una escritura, no? Dios, callado en la puta boca, niños de mierda Fuera de aquí Espera un momento, tío Bueno, luego lo cambio Vale, esto es el momento Literalmente estoy todo perdido ¿Vuelve de borrachera? ¿Pero esto qué es? Es juego de porro total, eh Y vaya Vale, aquí acabas tú, ¿no? Acabas cargándote a este tío y siendo el rey Se acaba de ver Ok, sencillo Tú eres un borracho y un putero Este es el malo Pero, tío, ¿qué es esta calidad de audio? Lo estoy escuchando Vale Hostia, que deja huellas y todo Cuidado, eh Vale, ¿puedo cambiar lo de la música? Mira ¿Cómo que quit? No, 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 quiero... ¿Puedo cambiar lo de que no se oiga en estéreo Y ponerlo en mono o algo así? ¿Lo del 5.1 ese raro? Ya ha guardado Y puedes reiniciar el juego Ah, ¿puedo? ¿Puedo salirme y en el menú quitarle esa mierda? A lo mejor... Mira Quit Vale, aquí ha guardado, ¿no? O sea, cuando ahora cargue estoy justo aquí Ok Mira, ahí, perfecto Vale, y ahora salgo de aquí Y me meto en Options Esto, ¿no? Ya no petardeas, ¿verdad, eh? ¿Lo hemos arreglado? Lo digo perfecto, eh En el 2 ¿Por qué en el 2? ¿Por qué aquí? Aquí petardea ¿Lo escucháis? Aquí petardea No tenéis ni puta idea de informática Yo sí, soy listo Este no petardea Petardea el fuego Petardea el sonidito del fuego Mira ¿Me va a dejar de mentiroso ahora? Sí, petardea No, no, yo no quiero petardeo Ahí está Mono Mono y a chuparla Vale Ok Vámonos Esto por lo visto es increíble Tengo unas ganas De darle a esta mierda Que no vea, tío Ok Contexto Llamas a tu novia Dices que vas a la guerra O no sé qué polla Y apareces aquí Porque estás borracho Tu novia Es Lola Bunny Y hay un tío malo Que es el rey Que bebe leche Ok Vale Y yo Y yo Mira, para ser a Nintendo 64 Mira Mira el modelado Del chaval, eh Y la lengua y todo Todo bien hecho, tío Aquí porque pones B ¿Qué coño hay ahí? Hay un espantapájaro Está vivo, ¿no? Vamos para allá Mira, no puedo saltar Porque estoy borracho O sea, no Lo que tengo es resaca, ¿no? Dale a la B No he hecho nada Le he dado, le he dado Ah, mira Puedes ponerte Como lo típico De los juegos antiguos De acercar la cámara ¿Vale? Esto es para apuntar Supongo, ¿no? Planta la bomba Escuchadme Voy a darme la vuelta Y voy a hablar con él, ¿no? ¿Cómo lo veis todo? ¿Qué tal de audio todo? ¿Bien, no? ¿Lo veis bien Y lo escucháis bien? Perfecto, ¿no? ¿O queréis algo? ¿Queréis menos audio? Yo me lo voy a bajar A mí mismo Porque yo creo que Elín fuerte Hay mucha gente Que me ha dicho Tú simplemente Juegalo y disfruta Eso es lo que vamos a hacer Voy a hablar con el nota este Ah, por cierto Dato curioso Este juego Solo tiene un actor de doblaje Uno Para todos los personajes Para todos Es el mismo chaval Que creó el juego Doblando a todo el mundo Poniendo voces Solo hay uno ¿Se ve el ratón? Si no hay ratón Si era Nintendo Hijo de puta Me la he colado Hola ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Puedes ayudarme conmigo? ¿Puedes ayudarme conmigo? ¿Puedes ayudarme conmigo? No Birdie Let's get birdies Ah, creí que se está apagachando Pero este va más borracho que yo Es verdad que sigue petardeando Un poquito Fali, ¿puedo hacer algo En la Nintendo 64 De tocar algo Para que el audio Sea a lo mejor De menos calidad O lo que sea Para que no me tarde ¿Puede ser? Ah, Whatsapp Perdón O sea, que no tengo el teléfono aquí Lo miro aquí rápido, ¿vale? Lo miro aquí, lo miro aquí Espérate Vale ¿Esto lo puedo hacer con el juego abierto? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Leak de qué? ¿Cómo que leak? Hijos de puta ¿Lo puedo hacer con el juego abierto? Vale, a lo mejor hay que reiniciar Vale, no pasa nada Un segundillo Vamos a arreglar rápidamente lo del audio, eh Perdóname, pero ya sabéis que con los juegos antiguos Pasan estas cosas, eh Es lo que hay Es lo que hay Hay que joderse Yo cuando lo testee Soy gilipollas Vale, bien Cuando yo testee esto Eh, no No petardeaba La verdad Nada Prácticamente nada O sea, yo no recuerdo el petardeo No sé de dónde viene el petardeo ahora No entiendo Puede ser por ¿Tiene Al algún tipo de conflicto Streamearlo y grabarlo o algo así? No creo, ¿no? O sea, será ¿Tendrá algo que ver, tío? Que lo esté streameando ¿Tú juegas a algo sin streamear y sin grabar Y el audio va bien Y cuando streameas y graba ¿Petardea? ¿Es por algo en concreto? Sobra el cartucho Vale, a ver si ahora funciona Un segundito Eh... ¿Dónde coño es esto, tú? Eh... ¿Dónde coño es ese menú? Ah, aquí Vale Y luego Te vas al menú De la 64 Y pones Este... Esta cosa Ajá Le doy aquí Vale Al darle a aplicar Se me ha cerrado la Nintendo 64 ¿Eso es normal? Yo creo que sí Será normal, ¿no? Yo creo Vale El mensaje de WhatsApp es mío o tuyo? Mío, mío Es mío No os preocupéis Mi tío me compró este juego cuando tenía 7 años Hoy cumple sentencia de 23 en Albacete Tengo ganas, tengo ganas Primero quiero solucionar lo del audio Y... A ver dónde coño nos estamos metiendo Porque de momento parece Un juego de fumado Pero de lo gordo, ¿eh? Típico juego de jugar lo opuesto del SD, tú Vale Y si yo ahora hago así y hago así Esto está cambiado Pero yo porque soy tan listo, tío Vale Ahí está Ok Decidme si lo veis Perdonaros de YouTube, ¿eh? Es lo que hay Bueno, el de YouTube lo ha dado para adelante Tengo que el de YouTube Está para verme a mí Modificar menú, ¿ves? El de YouTube tiene esa ventaja Que le da para adelante con el rato Y a chuparla Aquí os lo tenéis que tragar Sí, le bajaré, le bajaré un poquito más De hecho le voy a bajar más ahora mismo Le voy a bajar más ahora mismo ¿Sigue petardeando o soy yo? ¿Por qué pollas petardea, tío? Le voy a bajar al 40, tío 40%, ¿vale? ¿Vale? Game 1 Ahí está la partida A ver ahora Si no os molesta así Si no os molesta así Lo dejamos así, ¿eh? Yo ahora mismo lo escucho bien La verdad Yo lo escucho bien No, ahora petardea Esto que mierda, ¿eh? Es que hay momentos Donde no hay ningún tipo de petardeo Y hay otros Donde, pues Sí que petardea un poquillo, ¿no? No molesta, déjalo así Vale, pues ya está ¡Vámonos! A ver, este tío Le di... Hostia puta, el WhatsApp, perdón Prueba a subirle el buffer Vale, déjame escrito como es Vale Vale, voy Es normal en esas 24 Vale Vale, a este tío le digo Me tengo que ir a mi casa Me dice No, pues está ahí Y ahí lo hemos terminado ¿Dónde estás? Vamos a poner esto un ratito Vale, no de mierda, ¿no? Vale Vale Dice que me ponga ahí Me pongo aquí Pachense Rompiendo la cuarta pareda Saco, ¿eh? Y, uh, well, actually, the, uh, uh, pressed B Pressed B Oh, yeah The light comes on And it makes this nice thing Right, uh, ting noise The guys ting Uh, no, ting That's it That's it Yeah Okay Okay, I'll press B Vale, pulso B Oh Uh, what does that mean? That means Context sensitive It's sensitive To context Me acaba de Me acaba de trolear Pa' que le dé una cerveza ¿Le doy otra o qué? ¿Esto qué? ¿Elio? ¿Elio? ¿Pero eso qué mierda es, tío? ¿A qué pollas estoy jugando, tío? Me encantan estas cosas, te lo prometo, ¿eh? Vale, le doy a la B aquí Va a quitarte la resaca, tú Claro, claro, claro Vámonos ¿Qué pasa? Vale, no nos vamos a saltar a cinemática, ¿no? Porque si no, no me entero del juego, ¿no? Vale, mira, mira, ya puedo correr bien y tal Va bien ahora corriendo más rápido, ¿lo veis bien? Vale, esto para saltar Esto para ponerme a apagacharme, ¿vale? ¿Por qué va con las piernas? ¿Esto no le pasa a los pastores alemanes cuando son muy mayores? Vale Esto es para pegar Pero pega como sin gana, ¿no? R1 para nada R2 para esto L2 para nada L1 para nada Vale, pues saltar Pegar Y yo qué bonito se ve en verdad, ¿eh? Para todos los años que tiene Vale, vámonos, para allá Será lo típico, zona tutorial Mira, te pones manguito, tú R2 R... ¿Cómo es la...? Os calláis ya, coño Ah, este tampoco estaba traducido justo, este texto Pero este da igual Porque en verdad dice que no puede tirar para adelante Y que pulse Z Para echarme Vale Ok La traducción la hizo un chaval Y hay algunas cosas que me están... Pero creo que no son muchas Creo que son cosas de tutoriales Y A para saltar más alto O sea, te agachas y pulsas A Y saltas más alto de lo normal Helicóptero, vale Como en el Rayman Ok A ver el botón Z Yes, yes, yes Vale Entonces yo me agacho Espera que no lo he pillado Me agacho Salto Así, ¿no? Me agacho Salto Hostia puta Me he caído ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Quién es este? Mira, mira como botella Guapísimo, eh ¿Quién es este? Es un fajo de billete Money Pues yo quiero dinero No puedo todavía, ¿no? Vale Pues será para después Eso se pilla después A lo mejor Es un para luego Supongo, ¿no? Sí, recuerdo un poquito Al Rayman Al Rayman 3, ¿verdad? No, al 2, perdón Al Rayman 2 Vale, he vuelto aquí De puta madre Entonces vamos a volver a intentarlo Porque es muy difícil No tiene que ser Eso es darle helicóptero Pero yo creo que no hace falta Ni agacharse Ya salto bastante De por sí, ¿no? Yo creo Mira Pum Pum Ah, no, coño Ya está, cojones Esto es sencillo Mira la seta La madre Y el puente se mueve Tiene cositas, ¿eh? Mira, mira Mira esto, ¿eh? 2001, tú Vale, por aquí puedo entrar ¿Cómo se abren las puertas? No se puede, ¿no? Hay que tirar para adelante Eh... Señores, me tengo que adaptar, ¿eh? Esperarse un momentillo Me tengo que adaptar Porque al final Es un juego antiguo Y tiene como un poquillo de delay Y tienes que adaptarte Me estoy adaptando Ya estoy adaptado, realmente Ya lo voy a hacer No pongas ahí, loco Que no me he muerto O sea, literalmente No me he muerto Aunque lo bueno Es que no te mueres Vas para abajo Y puedes pillar ese billete Lo quiero pillar, ¿eh? Eso será lo coleccionable O algo así del juego, puede ser Os lo prometo Que no lo he hecho a post Os lo prometo, eh Os lo juro, tío Os lo prometo de verdad Que no lo he hecho a post La última O sea, esta es la buena Ya he pillado los controles Ya estoy bien Ahora se viene El cuervo también Lo hizo el mismo Acto de doblaje El único que hay Lo hizo él también ¿Vale? Ok Ok Vale, este es el salto chugo En verdad Hostia, os lo prometo Que no es tan fácil, ¿eh? Os lo juro que tiene Como un poquillo de De delay Uf, qué susto En verdad, ¿eh? ¿Y este quién es ahora? Ah, ¿quién es este hombre? Si crees que te llegas De este camino Puedes pensar de nuevo Oh, eres un verdadero charme Solo quiero ir a la parte Por favor No, no creo No, no creo Solo solo me ha llegado ¿Has estado en una pieza De la arquitectura gothica Por 200 años? Se me ha llegado De tu arco, ¿sabes? Pensaba que era hora De moverme A una pared ¿Sí? Y no me muevo ahora ¿No es un poco Antes del día De empezar a hablar De la arquitectura gothica? ¿Y cómo lo muevo de aquí? Bueno Si te preocupes De venir un poco cerca Vale Este tío No me deja pasar Ah, pero aquí hay una palanca Ah Y abren la puertecita Vale, vale, vale Me gusta, ¿eh? Típico de juego antiguo Por la carne Va que abierto No me lo puedo creer Hostia Me cago en tu putísimo Me acabo de matar Ah, no, estoy bien Y yo las animaciones Me flipan Están todo bien hechas Bueno, por lo menos Está la puerta abierta No os preocupéis Y no me he muerto No me lo conté como muerte Porque morir entiendo Que es game over ¿Sabes lo que te digo? Voy para allá Diceño de nivel de millazaki Vale Vale Y ahora tenemos Esta puerta abierta Y aquí ¿Qué coño hay? Dios Tiene cosita La puerta de Harry Potter Me recuerda Una llave Hola Ven Ven aquí Ven Si no ven Si no ven Pero cómo se Vale Solo los tutoriales No están traducidos Vale Dar a la B Para pillar la llave Try pressing B Try pressing B Ok A la B Yes, yes I understand Yes B Hostia Que tengo una sartén La sartén ¿Y por qué tengo una sartén? Hostión en la puta boca Ay, tengo la llave Y yo Pero no es como muy gracioso todo Es como muy divertido ¿No? Vale Meto la llave Es que estoy Desfumado total ¿Eh? Vale Pero yo ¿Para qué coño He querido salir? ¿Tengo que volver A pillar la llave Y llevármela A lo mejor? A lo mejor Hay que Uy, hija de puta Hija de puta Hija de puta Te he dado ahí Te estoy dando No me jodas Ah, ya no puedo darle más Vale O sea, esto es simplemente tutorial Supongo Ah, esto es para desbloquear la sartén Ok, 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 ok Vale Entonces ahora hay que saltar para allá Nah, esto es lo típico Al principio estoy un poco torpe Pero luego me adapto Todas las conexiones neurológicas se hacen Y ya me Lo paso a la primera No voy Ni a mirar el chat Es que me niego a mirarlo Vale Me da pena por completo Podéis escribir Lo que queráis Que me adecuado No me afecte Así que escribí ¿Te imaginas que me tiro Siete horas aquí? Este tronco Te lo acabas hoy Si salto de aquí Podría acabármelo hoy Si me lo propongo Pero no Estos van a ser un par de viditas Es muy corto el juego Vale Bien Esto debería ser sencillo Hostia, es que tiene su cosita Vale, yo tengo la llave ¿Y ahora la llave qué hago? ¿Se la doy al tío? No, lo que tengo es la sartén Le meto un sartenazo a este A mí este juego Me está troleando Pero unos niveles Que no me han troleado En mi vida ¿Esto qué coño es, tío? Espera tu momento Otra vez vaya Coño, pero si no ha jugado Un tubita es normal Que no sepa bien Si le puedo pegar un sartenazo A una puta estatua ¿No? Le meto así y lo tiro Había otra plataforma delante ¿Puede ser? No me lo puedo creer Y yo os lo prometo Que va con un poco de delay Va con un poco de delay De verdad, el salto Hay que pillarle el truco primero, tío Imaginaos por un momento Que yo me tiro todo el domingo aquí Todo entero, eh De verdad, que tú te vas de aquí Vuelves a las 2 y media de la mañana Y sigo aquí Además, no estoy acostumbrado Al mando de la Nintendo 64 Hay muchas cosas, tío Que entran aquí en juego ¿Sabes lo que te digo? Vale Bien No puedo mirar, chas Es que no vea esto Es más difícil Mira, ¿y para allá no puedo ir? Mira, ahí hay una plataforma más ¿No? Hola Mira cómo te miras No, no, hay que meterle un sartenazo Yo creo que no, tal vez ¡Quita de aquí! No quería matarlo, en verdad Mira cómo tú No lo quería matar, en realidad Y encima ha caído una piedra Tú me estás tocando los cojones a mí, ¿verdad? Vale, habrá que ir ¿Y dónde voy a pollo ahora? Si aquí ha caído una piedra Vale ¿Para dónde es? Tengo la sartén El tío El tío al haber caído abajo A lo mejor ha roto algo Puede ser Y ahora puedo pillar el dinero ¡Me tiro! Está vivo, está vivo Se mueve, ¿eh? ¡Hola, hola! ¿Cómo te cojo? Vale El tío ha caído Pero no puedo hacer nada con él, ¿no? Está aquí muerto Entonces, ¿por dónde voy? Teniendo la sartén ¿Hablo con el espantapájaro otra vez a lo mejor? Agáchate Me agacho y me meto ¿Pero me agacho para qué? ¿Le meto un sartenazo al espantapájaro, tío? No Ah, que se ha quedado dormido, ¿verdad? ¿Y entonces por dónde avanzo? Hay una palanca arriba La hemos tocado ya La palanca de arriba la hemos tocado Y eso lo que hacía era abrir la otra puerta ¿Vale? ¿Sabes lo guapo de estos juegos? Que el 95% del chat no lo habéis jugado en vuestra vida Entonces, como yo me quede atascado o pillado Tengo que esperar a que un chaval Del cual me voy a acordar hasta de su nick Porque va a ser la única persona Que nos va a estar ayudando en estos directos Vale Por aquí Claro Está la puta piedra ¡Ah! Mira, 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 mira ¿Veis ahí la plataforma? Es ahí, ¿no? ¿O no? Ay, coño, no me lo puedo creer Ay, coño, no me lo puedo creer He saltado mal Ay, qué susto Vale, bien Claro Claro, es contextual Me dan lo que me hace falta De puta madre Vámonos Está guapo porque va De momento va de una ardilla Que tiene resaca Vale, acaba de venir del bar De engañar a la novia O sea, el inicio es Llamas a tu novia Engañas a tu novia Diciéndole que estás en una guerra Y en verdad estás en el bar Emborrachándote Tiene resaca Y tiene que volver a tu casa De eso va Vale, estos son los dos malos, ¿no? ¿Es alemán o es AQC? Se nota que lo ha doblado El nota en su casa Es brutal, ¿eh? No me jodas que la trama va De que se la noto la mesa La mesa, ah, sí No, no es bueno No es bueno Let's have a look at it For you Yes, I I think I see the problem I will see you for the eye She must give me a moment, though I'll come back later Don't be too long I'll be as quick as I can, sir Because we know what happened Last time Oh, no, no, no No, no, no I'll go now I don't want to have to get the duct tape out again Oh, yes Wait, no André, I don't want to get the duct tape out again Uh, goodbye Goodbye ¿Tienes a un científico Que tiene una puta silla voladora Y lo tienes para arreglarte una mesa, coja? ¿Por qué lo... qué cojones está pasando, tío? Le tiene que arreglar la mesa Tiene un trozo de chocolate que... Y me cae a mí ¿Pero qué es esto, tío? Ah, esto es mi vida máxima, ¿no? Tengo cuatro golpes Vale Ah, chocolate Espérate que no me quiero matar, ¿eh? Voy a ir muy tranquilito Qué temazo, ¿no? Nast Ah, nasty o nice O sea, mierda para la izquierda O bonito para la derecha ¿Para dónde vamos? Vamos nasty primero Vamos al sitio feo primero Y es bonito, ¿eh? Se ve bonito, tú La de vídeo que hay con este tema de fondo ¿En serio? Yo no he escuchado ninguno nunca Mira, ¿ahí qué coño hay? Eso es como un ascensor parece, ¿no? Vale 21 días siendo una ardilla Es verdad que es un juego muy nilojeda, ¿no? Y esto qué polla, ¿eh? Un panal Qué chocolate Vale, ya tengo toda la vida Le meto con la sartén, ¿no? No hace... Ah, lo puedo agarrar Hey, some wise guys trying to steal our nice new hide Come on, boss Let's go get it Yeah, let's get him Hostia ¿Y qué hago? ¿Dónde me lo llevo? Ay ¿Dónde me llevo esto? Que me pican, que me están dando Es que me lo han quitado Vale, eso hay que pillarlo Y llevárselo a algún sitio Y que las putas abejas no te piquen Quizá hay que hacerlo después Hay escarabajos ahí Vale, un momento Voy a bajar Vamos a ir al camino bonito Hay que investigar, sí, sí Esto tiene algo de... O sea, es rollo... Típico mundo 3D de plataforma Rollo... Metroidvania Típico de por aquí no puedo ir Luego por aquí sí Porque ya tengo la habilidad Lo típico, ¿no? Típico juego de hace 23 años Básicamente, ¿no? ¡Eso es marco! ¿Y esta vez, ah, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Oh, esos nasty, nasty wasps ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Mi hermosa hermosa Ha ido Oh, nunca lo veré Ahora no lo voy a ver ¿Qué quieres que me haga? Por favor, vuelve a la vuelta A ver si no sé ¿Qué vamos a hacer? Ok, ok, calma Voy a ir a conseguir un punto ¿A dónde está? Oh, solo seguí los señores Vale, hay que traerle a este tío A este tío la colmena, ¿no? Hay que ponerla aquí Guau, pero me van a picar 100% antes, ¿no? ¿Cómo cambia la puta música? Vale, voy a hacer un segundo intento Pero... Ah, claro Por aquí voy más lento Vale, 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 vale Si voy por el caminito de piedra Espérate, señores Segundo intento se viene, ¿eh? Speedrunner, ¿eh? Ah, corre ¡Vamos! ¿Qué cojones intervejo, tío? ¿Qué cojones intervejo, tío? ¿Qué cojones intervejo, tío? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Más de mí! ¡Oh! Todas muertas. ¡Oh, gracias, señor Squirrel! Nada de esto hubiera sucedido si hubiera sido ese novio mi novio Carlos, por favor. ¡No lo hay a pegar! Oh, ¿verdad? Eso no me sorprende. ¡Lo ha pasado! En todos modos, como un premio, por su buen servicio a la comunidad de rodillas, te presento... con esto. ¡Ah, dinerito! ¡Vámonos! Literalmente yo, ¿eh? Me está gustando esta mierda, ¿eh? Vale, el objetivo es pillar todo el dinero, supongo. Vale, ¿puedo ir para allá también? ¿Es muy lineal este juego? ¿O es...? ¿Vale? ¿Gustos? Es como una de esas chicas. ¿Vale? 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 Vale, ok. Esa gente me quiere matar. Es yo de nuevo, Mr. Scarecrow Bird. ¿Vale? ¿Qué parece ser el problema? Pues no sé, hay que darle a la vez aquí. El manual del juego original que hace falta. Lo tengo por ahí, ahora lo busco. ¿Tienes algún mepsipox? ¿Qué? No importa. Actualmente, creo que... Bueno, eh... Eh... 10 dólares. 10 dólares. Vale. Justo tengo 10 dólares. B. ¿Qué hacer? A ver, te voy a dar un manual que pone what to do. ¡Se la ha metido por el culo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Vale! ¡Para! 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 Espera un momento, un momento, un momento, un momento... ¿Qué... ¿Qué estamos haciendo, tío? Es maravilloso, ¿no? Me han dado dinero Ese tío se lo ha metido por el culo El dinero no quiere estar metido en el culo de ese tío Y ha venido a por mí otra vez Es que no entiendo qué está pasando Vale, le doy a la B para el manual Vale, es un libro de instrucciones Ok Es para las cosas más complejas Esto lo traduzco yo, no pasa nada Solo son los tutoriales lo que no está traducido Vale Aparecerá la primera vez que estás en una zona que es más difícil Y si lo necesitas otra vez Pulsa L y B Y para cerrarlo, pues le das a la B otra vez La catapulta Vale Pulsa el joystick para apuntar Y Z para disparar Sí, parece fácil Un tiro a China Ahí Oh Shit Ok ¿Cuál era el botón? Puta, se me ha... Vale ¿Cuál es el siguiente? El de la derecha, por ejemplo, ¿no? ¿Qué coño estoy disparando, por cierto? ¿Alguien lo sabe? Vale Bien ¿Por qué juego a estas cosas? No lo sé Joder, hay que apunta abajo, ¿eh? Bien Vaya puta locura Y me queda el último Un poquito más arriba, yo creo Un poquito más arriba Un poquito más... Oh Hostia puta que viene Hostia puta que viene Hostia puta... Bien Hermano, soy buenísimo ¡Qué locura! Vale Se me ha abierto aquello Así que perfecto ¿Continuamos por allí o qué? Me flipa la música Me parece increíble Buah, sería brutal jugar a esto fumado Sería increíble Vale, también podría ir por ahí Pero no Vamos a ir por donde me han abierto Que es esto ¿Derecha o izquierda? Opsi ¿Esta forma? ¿O esta forma? Hmm ¿Esta forma? Por aquí huele un poco a mierda Hmm Déjame ver Hmm Vale La ardilla Conque Quiere ir por la derecha No quiere ir por la izquierda Se pone a jugar a la Game Boy ¡Mira! Vale Vamos ¡Derecha! Esto es para arreglarle la mesa, tío La liebre en la blanda He por quem Veo problemas Ah No ¿Y parece 2 Hmm Parece que hay Hmm ¿Yo debe hacer eso de experimentos? Claro Todo En ¡No! Estás H�� Es яр ¡Uy! Quiere traicionar a sus jefes. Vale, vale. Los ositos esos los quiere activar para que se carguen al jefe, ¿no? Vale, y aquí... Esto parece veneno, ¿no? ¡Uy! Bueno, pero si bien puedo ir por aquí, ¿no? Vale, a ver, por aquí... ¡Un ratón! ¡No me lo sé! ¡Hostia, qué aco, Merutol! ¡Perra de culo gordo! ¡Güey, so many people around here want me to solve their problems! ¿Qué are you gonna do for me, then? ¡I'll tell you what I'm gonna do! ¡I'll say I'll tell you what I'm gonna do! ¡You get rid of that freaking mouse, crer! ¡And maybe I'll help you out! ¡Just maybe! ¡Oh, just one more thing! ¡I'll say, just one more thing! ¡You make one of my friend, Merut! ¡Just mention my name, Jack, and everything will be just dandy! Vale. ¡El ratón! ¡Cuidado que me gusta! ¡Pero... ¡Cuánta vida tiene! ¡No le gusten la cara! ¡Cómo lo mato! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un pegote de algo! ¿Esto qué es? Vale. A lo mejor hay que hacer otra cosa. ¿Y esa puerta? ¡Eso está cerrado! ¡Y cómo coño más! ¡Mira, mira! ¡Hay dos pegotes de mierda! ¿Puedo subir por aquí? ¡No! ¡No! ¡Esto! El ratón ese se caga y se... Y el gusta, ¿no? Mira, mira. Esto hay que venir por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Me da miedo! ¡Ahora! ¡Estoy bien! ¡Chocolate! ¡Ah, hay queso ahí! ¡Tengo que llevarle el queso, ¿no? Vale. ¡Ay, quesito! Mira, mira, hay queso. ¿Y cómo llevo uno? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, hijo de puta, ven! ¡Píllalo! ¡Ahí está! ¡Me lo llevo! ¡Claro, pero no puedo saltar! ¿Puedo tirar el queso por encima de la valla? ¡Rollo! ¿Cómo que yo tiro el queso, tío? ¡No hace falta llevármelo! Lo acabo de matar. Vale, pues otro queso. Te prometo que parece que voy puesto de algo, ¿eh? Vale. Es que no puedo... Lo tiro. Pero se mueren los quesitos. ¡Ah! Tengo que hablar con el cubo primero. Le doy el... A ver, un momento. Es que se mueren los quesos. ¡Hola! ¿En serio, tío? ¿Eso es todo lo que haces? ¿Qué sonás aquí, de verdad? Pues me llevo el queso. ¡Nos vamos! Espera, 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 hay que calcular aquí, ¿eh? ¡Ya! ¡No, para! Vale, ¿ahora? ¡Bien! Pero no entiendo, ¿con el queso matamos al ratón? ¡Mira, está todo asustado, pobrecillo! ¡Mira, mira, mira, mira lo que tengo, 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 mira lo que tengo. ¡Eso fue genial! ¡Uuuh! ¡Me gustaría otro, si no está bien! Vale, voy a por otro. Es que no entiendo a qué estoy jugando, tío. ¡Su puta madre! Es André comiendo a las campesinas en mi casa, tú. Voy a coger el chocolate de arriba, que me dan vida, ¿eh? No voy a morir en todo el juego, guarda tu it. Venga, otro queso. A ver, ¿cuál trocito quiero? Este tiene buena pinta. Este me lo llevo. Vámonos. ¡Eh, que puedo ir por el lateral! Está bien saberlo, ¿eh? ¿Cómo hemos pasado el Lizet a esto? Así es la vida, tío. ¡Toma otro, venga! ¡Me está vacilando el puto ratón gordo este, tío! ¿Me está vacilando el hijoputa o qué coño le pasa a la cabeza? ¡Uy, Dios mío! Canecrotive Game, a luz, es maravilloso, ¿eh? Te lo prometo. Llevo 40 minutos y me está encantando. Es un juego muy distinto a todo lo que he jugado en mi vida, yo creo. Vamos, me llevo el queso. Quita, por favor. Me cago en tu puta madre. Hostia, y se me muere el queso. Espera un momento. Menos me cae un chocolate ahí arriba permanente, es verdad, ¿eh? ¡Dame! ¡Cuño, me he cargado a dos! No, no, lo bien hecho que está es una locura. 2001. A ver, 2001 en verdad. Pero coño, hace 23 años, mira las animaciones y todo, ¿eh? Está hecho con cariño, fuera coña, ¿eh? Vale, buen timing ahora. Bien, 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 bien. Vale, otro queso para el ratón. Toma. Nota. Oh no, I think I've had too much. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y luego le bajo más? ¿Cómo era para sacar el tirachina? ¿O simplemente lo pillo y ya está? Trae para acá, coño Y el dinero, ¿pa' qué vale? Vale, ya sé pa' qué vale Espérate, le bajo un poquillo más Joder, pues sí que está alto Le voy a bajar al 25, ¿eh? ¿Qué os parece así de alto el juego? ¿Qué os parece así? O sea, estaba desde el 100 Le he bajado al 20 y pico, ¿eh? ¡Mira, hay más dinero ahí! Ya, pero allí, ¿cómo coño llego? A ver, hay que bajar al granero Eso 100% ¿Ahora está bomba? Bajamos al granero Me acabo de reventar la espalda, no me lo puedo creer Vale, pero he hecho colate aquí delante No creo que sea un juego difícil, ¿no? Vale ¿Y esto qué coño es? Hola Hola, perdona Hola Disculpe Ah, mira Pero si podría haber venido por aquí perfectamente, ¿no? Mira, esta es la puerta que se me ha abierto Hey, tú, ahí ¿Eh? Sí, tú Aparentemente hubo algo real Neat Inse de esta bomba Uh, no puedo verlo A mí mismo A pesar de que hubiera algún tipo de gente Estaba pensando que un hospo es real neat Que, uh, no Esto es Pretty neat Neat Significa pulcro Pulcro Oh, en plan Está guapo Hey, Frankie ¿Quién ha hecho esto, tío? ¿Quién mierda ha hecho este juego? ¿Por qué hay tanta paja aquí? Vale, aquí hay una palanca Esto hay que tirar de ella, ¿no? Como las otras Esto es agachándote Espérate Te agachas Saltas Esa es Vale ¿Cómo tiro para abajo de la palanca? No puedo, ¿no? Esta No Antes lo he hecho así Ha tirado Vale Tengo que ir a pegarle a la mierda esa, ¿no? Mira, aquí están Aquí están los hijos de puta Hay que pegarle al canijo, ¿no? ¿Ahora está bien de audio o lo escucháis bajito? Yo me lo voy a subir un poquillo Si está bien, lo dejamos estar casi todo el juego, ¿eh? ¿Qué es lo que hiciste en mi hogar? No, nunca Es un pincel de pincel No, nada de aquí, ¿no? No, yo soy de la 21ª No, no recuerdo lo que eres de tu tipo Entonces, concluido que Voy a caer tus pies Allí en este hogar Como no hay mañana Voy a caer mi gran hogar ¿Vas tus padres relacionados? Como antes de que se casas Corre ¡Hostia! Vale, sus padres son hermanos, ¿eh? Que le meta las pajas ¡Oh! Vale Que mata las pajas Buena ¡Hostia, los ojos rebotan! ¡Qué locura! ¡Ven, ven! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Dala esta! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Puedo morir, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Es difícil, eh! ¡Joder, es chungo, eh! ¡Bien! ¡Otra menos! ¡Hostia, las pajas pequeñas van a ser complicados, eh! ¡Buenas! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, hay un ojo ahí, tú! ¡No puedo! ¿Cómo me hago la paja pequeña? Un poco los dos veo, ¿no? ¡Hostia, qué locura! Vale, bien Queda esta paja Bien, y queda una, creo, ¿eh? ¡Uy, queda la más pequeña! Este juego es maravilloso, ¿eh? ¿Cómo no lo he jugado antes? ¡Aquí, aquí! ¡Dale a la paja pequeña! ¡A la pequeña, a la pequeña! ¡Dale a la pajita pequeña! ¡Ven, ven, ven! ¡Esa es! ¿Qué le pasa? Se ha rayado, ¿eh? ¡Eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso! ¡Eso es maravilloso, maravilloso! ¡Eso es maravilloso, maravilloso! ¡Incredible! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero eso es! ¡¿Qué le pido! ¡Vamos a la pequeña bella, hombre? ¡Sí, maravilloso! ¡Sí, maravilloso, maravilloso! ¡Y, tú, vamos a la pequeña bella! ¡Me aquí tenemos para la pequeña bella! ¿A qué estoy jugando? ¿Tú que se cuelga? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es este juego? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso estúpido! ¡Eso aún tiene una caja! ¡Eso está ahí, estábamos! ¡Eso estúpido! ¡Eso no tiene una caja! ¡Eso no tiene una caja! ¡Eso ya lo dije! ¡Claro! ¡Ok! ¡No creo esto! ¡No parece que no hay una caja! ¡En la descripción! ¡En la descripción! ¡Eso aún no tengo un oesophagus! ¡Oh! ¡Tiddle die damn! ¡Eso voy a estar aquí por algún momento! ¿Y si pisas los ojos lo hablaste tú? ¡Esto es maravilloso! Vale, el tío se ha quedado colgado y ahora yo como avanzo... ¡Ah! Quizá con las pajas fuera puedo pulsar esto... ¿Pero qué cojones hacías ahí, tío? ¿Qué coño hacía la puta vez ahí? Vale, he abierto algo... y tendré que subir por aquí a lo mejor... a ver... a ver... ahí... y ahora me agacho y salto... buena... y ahora aquí... no sé qué estoy haciendo, ¿eh? no es por aquí, ¿verdad? ¡Hola! ¿Puedo pegarles? ¡Se ríen! ¿Por dónde coño es? A ver un momento... ¡Ah! ¡Es por ahí, ¿no? Por ahí es donde estaba la abeja, ¿no? ¿O no? ¡Ah! ¡Ahora puedo salir! ¡Calla! Vale, esto es aquí... ¡Tira para atrás! Vale, y ahora saltas... aquí... y ahora aquí... ¡No! ¡Por aquí no, eh! Y lo único que estoy haciendo es perder vida... por ahí no es... no puedo... hay que salirse, creo, ¿eh? Porque ya... ya me dejan salir... antes no me dejaban... y ahora sí me dejan... ¡Claro! El que yo he tirado... era el marido de la otra... que le estaba poniendo los cuernos... ahora a lo mejor se pelea, ¿no? ¿Algo, no? ¿Puede ser? Mira, 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 mira... ¿Quién coño es este? ¡Ah! ¡Esta es la paja suprema! La que te hace con fiebre... ¿Ahora sí? ¡Esta es la paja! La que te hace... La paja de la paja... es el marido de la paja... ¡Incredirte! ¡Nos vemos! ¡Ah! 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 Hey, 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 que hay dinero Mira, 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 aquí está El putero que le ha puesto el cuerno a la mujer Hey, buddy ¿Me ha fumado? Hey, buddy No igno... Oh, siempre me ignojan Hey Oh, oh What do you want? Do you know In my own country, I'm a king Oh, really? Yeah That bitch threw me out Apparently, the hive keeps getting stolen I don't care Couldn't fit in the f***ing thing anyway You seen how fat she is? Bitch Now I'm reduced to the states of a bone Well, yeah, anyway I gotta go now You're like the rest of them I ain't gonna tell you about the big-breasted babe then Big what? Thought that might have got your attention She's lovely That's why the wife kicked me out Oh, all I want to do is pollinator Oh, she's got stigmas like you Stigma increíble Se le ha puesto los cuernos con una tetona I thought you said you had big... Yeah Over there Behind us Hang on, a second Breath She's a sunflower Wow Yeah What did you expect this of me? Use a sunflower with a big breast But you're gonna be a stupid bastard Okay, it's nice to get offended now Sorry You gotta help me out, buddy I don't know what I'm gonna do Well... Hmm... What's in it for me? Cash? That'll do Ben But I thought you were begging Uh... Yeah Just... Yeah Y yo 10 de 10, eh? 10 de 10 de momento esta mierda, eh? Vale, vamos a hablar con la flor Con la que le ha puesto los cuernos a la mujer Hey, uh... Can you help me out here? There's a guy over there He said he wants to... Summon through it Stigma... But I should... Pollinate you That's a bit strange But... Go away Ooh, that big tail of yours is far too tickly No, no, you don't understand Hey Get that big, long, hairy tail away from me Oh, suit yourself Hmm... Be like that Hey Es verdad que tiene tetas, eh? Dice que aleje la cola de ella Mmm... Vale Que aleje la cola Grande y peluda ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Me corto? No me puedo cortar la cola ni nada, ¿no? ¿Cómo hago que me haga caso? Le molesta a mi cola peluda Hola Eh... Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad Tendré que explorar un poquito más Mira, esta caja que da vuelta ¿Para qué coño sirve? Voy a hablar... Eh... Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Get off Oh, no What are you doing? It's tickles It's tickles Stop it Stop it Tickly bee You're pacifist And you only like to tickle people Ticklish flowers Like some flowers, maybe Ah, ah Hmm I think I got a play Yo también, yo también Vení, vení, vamos Pero vení, vení para acá Vale Que vayan, le hagan cosquillas a la tía y le vea las tetas, ¿no? A esta, a esta Más todavía, vale Todavía no enseña las tetas, eh Eh... Hay que pillar más ¿Dónde hay más? ¿Le pregunto al borracho? Voy a preguntarle al borracho Quizá él sabe dónde hay más abejas, ¿no? A ver Señores, ¿este juego qué tenía en el Peggy? ¿18 más 18? Entiendo que sí, ¿no? ¡Mira aquí más! Por la cara Si me tiro, ¿me siguen? Seguidme, 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 seguidme por aquí Me acabo de partir la lumbar, pero estoy bien Vamos Es increíble porque hay un contraste brutal entre cómo parece gráficamente y lo que realmente es O sea, la persona que entra en el directo ahora mismo y vea este juego dirá ¿Qué coño hace este tío? No, claro, les da miedo esto, coño Hay que ir por el caminito, ¿no? Vale, un momento No, pero salta Ah, mira, está bien Bien ¿Y no es más fácil tirarse al granero? ¿No parezco gilipollas un poquito? Vení por aquí, vení por aquí, vení por aquí, vení por aquí, vení por aquí ¿Por qué hago el helicóptero y no me hago daño, no? Venga, más, 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 más Lo bueno es que el chocolate respawnea Plantea en vida infinita, si quieres, ¿no? Te hemos acabado de partir la lumbar, pero todo vale por verle las tetas Se viene, ¿eh? Es que mira qué pedazo de tetas, no es broma, ¿eh? Un poquito más a la falta, ¿no? Es un videojuego, serán tres, ¿no? Sí, se está riendo, pero yo creo que son tres, ¿no? Vale, hay que traer otro grupo de abejas, ¿no? ¿Y dónde hay otro grupito de abejas, tío? Hola, borracho Tú no me dices nada, ¿no? ¿Dónde los quesos, a lo mejor? No No sé ¿Dónde habrá más abejas, tío? ¿Dentro de esto, a lo mejor? Hostia puta, que está el gordo Claro, pero el gordo a mí no me ataca, ¿eh? No me hace nada Vale, puede que me ataque un poco Me voy, me voy, me voy Aquí no parece, ¿eh? ¿Puedo volver al principio? ¿Tiene esto mucho backtracking? ¿Puedo volver donde estaba la tía? La mujer de este ¿O no puedo? Mira, aquí hay más Una polla que se me acaba de reiniciar ¿Se me acaba de reiniciar? Y mi pregunta es ¿Por qué no me siguen? ¿Por qué no me siguen? Habla con la tía otra vez ¿Por qué se reinicia? ¿Esto qué era? ¿Una limitación de la Nintendo 64? ¿O que cuando cambias de zona se te tenía que reiniciar todo? Porque no podía... Claro, porque carga el mapa Vale, 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 vale Ok, vale, vale, vale Pues entonces Tenemos que pillar primero Este grupo de abejas Eh, abajo hay algo, ¿eh? Hay que pillar este grupo Luego el de arriba ¿Alguien me puede decir dónde está el otro si queréis? Si queréis me lo decís ¿Dónde está el tercer grupo de abejas? Para verles las tetas Más arriba del granero Vale Venirte, vámonos Vení, 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 vení Mira Le queremos ver las tetas A esta mujer de aquí Entonces hacerle cosquilla Que se está tapando Es que no entiendo Que estoy jugando, de verdad Mira, se está tapando, ¿vale? Hacerle cosquilla, porfa Bien Vamos a por las demás Vale, ahora hay que subir Más arriba todavía De donde yo he pillado El segundo grupo Esa es Como domino ya, ¿eh? Los saltitos Más arriba Mira, como el segundo Mira, ¿se puede ir más arriba de esto? No se puede ir más, ¿no? Ah, hay una escalera ahí, ¿eh? ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Oh! Vale, de momento Vamos a llevar Este segundo grupo Vale, quiero caer en la caja Para no hacerme daño ¿Es posible? ¿Dónde está la caja? Creo que aquí abajo Genial, tío Me he partido la lumba otra vez No pasa nada Venga, segundo grupito de abejas Bien, pilla esto Imagínate a Pablo Alborán Viendo esto ahora mismo Yo creo que Se hace unas palomitas No es broma, ¿eh? Se prepara una Coca-Cola Y se queda hasta las 6 de la mañana Viendo este directo Venga, cosquilla para las tetas Y luego queda un grupo Queda un grupito de abejas Es que tiene sentido Que esté donde los quesos, ¿no? Ahí arriba a lo mejor Por las piedras estas, quizás Rollo por aquí subiendo Mira, están ahí Vale, 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 vale ¿Ves? Sí, es como volver a los sitios Importantes del nivel Entonces tú vienes aquí Mira, aquí están Y ahora Follow the leader Venirse por aquí Espera un segundito Y ahora Venir por aquí ¿Podéis? Come on, come on Vale, que no me meta yo En ninguna puerta Para hacer una carga Que se me reinicia La mierda esta, ¿eh? Vamos Tranquila, me están dando Oye, lo del petardeo Me gustaría solucionarlo No es molesto Porque es una cosa Como muy de vez en cuando Pero molaría que no hubiera Nada de petardeo A ver si lo puedo solucionar De alguna forma, tío Porque además Hay momentos en los que El audio está muy alto Muy, muy alto Y no petardea Y otros momentos Donde el audio No es que tenga Un subidón especial Y de repente petardea Raro, ¿no? ¿Le has subido lo del buffer? ¿Cómo es, Falli? ¿Me lo has puesto en el WhatsApp? Lo miro ahora Ya está, ¿no? Falta otro grupo Falta otro grupo de abejas, tío Buah, este último Sí que no sé Donde ya puede estar, ¿eh? Este último grupo Sí que no tengo ni idea A ver Mira, por aquí No sé por qué no se puede ir Pero por ahí no podemos continuar Por aquí no hay nada Por aquí tampoco hay nada Importante no meterse En ningún lado El dinero de ahí arriba Molaría pillarlo Pero no sé cómo se pilla A ver Esto es una pantalla de carga Ahí está Las veo, las veo, las veo Las veo, las veo Las veo Ya, pero ¿y cómo coño hago que bajen? Están altas, ¿eh? Ay, esa es Vámonos Ahí va Se viene, ¿eh? ¿Te pagan por jugar esto? Ojalá Sería mi sueño, tío Otro grupo más Pero ¿cuántas abejas Le hacen falta a esta tía Para enseñar las tetas? Dios mío Otro grupo de abejas Subiendo por las escaleras Del techo Vale ¿Y cómo coño se sube Por esas escaleras? Porque Es difícil, creo, ¿eh? Vale ¿Será por ahí? Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Vale Y ahora sería Esas escaleras Ah, hostia puta Sí, ahí están Las veo, las veo Vale, ¿y cómo se llega ahí? ¿Y cómo se llega ahí? Creo que por ahí, ¿eh? Puede que por ese bordecito Sí, es probable Es muy probable Hostia, qué difícil ¡Ay, que me caigo! No me quiero caer Loco, pero es que es muy Pero ¿cómo haces este salto? Esto es de enfermo, ¿eh? Guapo Y esta percha ¿Qué coño es, tú? ¿Esto que es para colgar El chaquetón? Mamá mía La habilidad, ¿eh? No me lo puedo creer Hostia, me quiero matar Hostia, qué puta locura Señores, ¿es por ahí? Es por ahí, ¿no? O sea, iba bien, ¿no? Y es chungo, ¿eh? Pero os lo juro Porque como tiene Cierto delay Al saltar Me cago en la puta Con el jueguito, ¿eh? Una ardillita, tú ¿Te imaginas un Rayman Incident 2? Bien Eso está bien, pillarlo Vale, yo subo por aquí Yo subo por aquí ¿Y dónde, polla, subo Para no resbalarme? Es que es muy difícil Es que me resbalo, cojones ¿Cómo no me resbalo ahí? Es que me resbalo Otra cosa es que no sea por ahí Claro, y que sea por aquí Pero por otro lado ¿O qué? ¿Aquí por qué coño? Mira, aquí porque hay una X ¿Y por la madera me resbalaré? Puede que no, ¿no? ¿Pero por qué, por qué, por qué Quieres tú saber Mi vida privada? Uh, está ahí, está ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? ¡Abre! ¡Obo! Eh, y yo, esto tiene pinta de que es como el Mario 64 De que tiene cosas, ¿eh? En plan de truquito ¿Sabes lo que te digo? ¡Ay, la puta que parió! Está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Me están trolleando, ¿eh? Hostia, pero es que es complicado Te lo prometo, ¿eh? Mira, la parte más baja es esta Qué putos cabrones soy Lo tenemos Hostia, cuidado, ¿eh? Por favor, que no me hagan repetir esto, ¿eh? Que me da un Harry, tú Pillamos el chocolate Vale, no puedo Y ahora Sería saltar aquí Esa es Dios, ¿por qué es tan alto esto? Eh, hermano Qué puto susto Se oye el viento ¿Lo escucháis? Vale, la pregunta es ¿Cómo va? Yo creo que desde aquí me mato 100% Si me tiro Hay que tirarse ahora Y usar el helicóptero En el último momento, ¿verdad? O también podemos hacer la típica de Pum Pum Me mato Me reviento Por favor, que las abejas me sigan Me pego un tiro Me sigue, ¿no? Esa es No, el agua no, que nos gusta El agua no, que nos gusta Ay, ay, ay Que le iba a cagar Vení por aquí, vení por aquí No, coño Vení por aquí No, ahora por dónde Vale, igualmente he que da la vuelta Vení Vení, vení por aquí Vale Si damos la vuelta por aquí Se vienen Uy, espérate Esta gente no se carga la abeja, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Espérate Que agobio Seguidme, por Dios Total, lo que hace uno Por ver unas tetas Es demasiado, vaya Unas tetas de un girasol Además, ¿sabes? ¿Qué pasaría si yo ahora mismo Pongo un contador Ahí arriba Justo encima de mí Ahí arriba Y pongo tetas Me quedo parado Delante de la tía Y pongo 10 minutos Pongo 10 minutos Y aprovecho para cerrarme los espaguetis Imagínatelo, tío Puede que superemos la velada ¿Vale? Es más Es más Es más Es más Es más Vale ¡Gracias, pequeño chico! ¡Gracias! Se está tocando las tetas Para que me vaya encima De sus tetas Es que no llego Qué barbaridad Vaya puta barbaridad De vídeo No lo entiendo O sea Pero no Vale Si reboto en las tetas Más de dos veces Quizá llego, ¿eh? Boing Boing Joder, es complicado, coño Boing Tío, de verdad Boing Boing Otra, otra, otra Boing ¡Qué buena! ¡Otra! Vale, son cuatro veces, ¿no? Que no entre más Sí, que no entre más El directo Que no entre más El directo Que no entre más El directo Una Que no entre más El directo Joder, espérate Es que voy a hablar de vida Uno Joder, qué puta locura Es que me está costando, ¿eh? Uno Tío, pero es que darle Caer justo en las tetas Es difícil, ¿eh? Mira que son grandes, pero Bien Bien Hay que dar algún botón Ahí estamos ¡Vamos! ¿De qué color son los ojos? Color teta Caraculo me acabo de llevar Caraculo me acabo de llevar Let's go Vale Y yo Mira, mira, mira Se me cae el dinero andando, ¿eh? Vale, pues hay más peña Hostia, tú Me acabo de reventar Pilla chocolate, ¿eh? Que me quedan tres toques Mira Y ahora Aquí abajo Se puede Vale, ¿y ya qué hago? Me voy de aquí, ¿no? Yo aquí para qué he venido Ya he ayudado todo el mundo He ayudado a este tío He saltado encima de las tetas Falta el hombre paja de dentro El hombre paja de dentro A lo mejor hay que matarlo, ¿no? Vamos donde el hombre paja Ese... Vamos donde el pajote Vamos a denominarlo pajote, ¿vale? Porque es la paja gorda A lo mejor al pajote Hay que cargárselo, ¿eh? Y se ha desbloqueado algo Después de saltar las tetas De esta tía Es verdad que también Podemos subir más Por la escalera Es verdad Vamos a intentarlo Es verdad, es verdad Que había un montón de sitios arriba Que no hemos mirado A ver Es complicado, ¿eh? Uf, uf, uf Bien, estamos bien Vamos Vale A ver Es que lo de la cámara es complicado Porque, por ejemplo No puedo ver si hay algo aquí abajo Pero bueno, vamos a subir Vale Subimos arriba del to A ver qué hay Lo bueno de aquí Es que se quita la música Que en realidad Después de un ratillo Raya, ¿verdad? La música Vale Habría que llegar a esa escalera Que no debería ser difícil Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser pillar impulso aquí Saltar Muy mal el impulso, tío Más impulso puedo pillar, por favor ¡Esa es! Hostia, no llego Liadón Me acabo de matar ¡Qué cojón! ¡Qué cojón! Esto es Messenger del Gением Deindablemente Madison Dejadas Mi nombre es Gregg El Grim Reaper resulta un pequeño no serás Pixel ¿ いet Rowl? ¿Qué es posible que veo? Sí, bueno Pues bien Ahora, vamos a ver. Ah, sí. Conquer. Su nombre? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, la mierda, te deberías ser una mierda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay un problema con eso? Sí, en realidad hay. Es como esos la mierda. Es una de estos casos especiales. Oh, ¿verdad? Sí, aparentemente, según los poderes que hay, estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuántas vidas tengo? Aparentemente, los Squirrels pueden tener lo más de las vidas que piensan que pueden salir de la vida. ¿Qué? Oh, sí. Entonces, no estoy muerto. Estás muerto, pero no bastante. Ah, bien. Bueno, pues, estaré fuera. Justo, espera, maldita. No te vas a salir de eso fácilmente. Ahora, la cosa es, quizás no seas muerto, pero eso no significa que no puedes morir. Solo puedo morir. Ah. Ya, eso son las vidas. Bueno, parece un poco extraño, pero ok. ¿Escraño? El mejor problema que te vas a conseguir, pequeño perro. Claro, eso es lo que. Piss off. Ok. Tengo unos cacos para ver. Las cosas malditas. Me odio a esos cacos malditas. Y con cuántas vidas empiezo. Y me pizan en todo el lugar. Y el huevo de huevo. ¿Qué tal, rompetangas? ¿Con cuántas vidas empiezo? Tengo que ir a las... Mira, 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 claro. En las perchas estas que hemos visto antes aparecen las colas, ¿no? ¿Y cómo lo piz...? Vale. Vale, 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 vale. Está guay la mecánica, es verdad. A ver, una mecánica clásica de tener vidas, ¿no? Solo que le meten contexto, rollo cachondeo. Vale. Vale, tengo dos vidas. Ok. Segundo intento. Vamos allá. Madre mía, ese salto ha sido de speedrunner, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que he hecho mal? O sea, ¿cómo coño llego a la escalera de ahí? Es que es difícil, ¿eh? A ver, hago bien el camino, rollo. Es por aquí, 100%. Es que a lo mejor yendo para el otro lado. A ver. Me cago en la puta que parió. Es que ¿por dónde, polla, se va? Es el único camino que conozco. Tiene que ser por la escalera por la que llevo yendo estos dos últimos intentos, ¿no? Es que no hay otro lado, vaya. Sí, hay una cola que vamos a pillar porque sé dónde está, ¿eh? Mira. Hay una cola que está viniendo por aquí. Y ya que estamos, la pillamos, ¿verdad? Cuantas más vidas tengamos, pues mejor. Ok. Ok. Me cago encima en los pantalones y en los carzoncillos. Mira, esta colita dámela. ¿Dónde había otra percha de esta, tío? Vale, esto es simplemente para venir a por una vida. Baja por aquí. He usado lo del helicóptero, pero bueno, todo tu ola. Abajo en el túnel. Vale. Ahora volvemos. Entonces, ¿me decís que por aquí, por donde estoy yendo yo, no es? Esto era simplemente para pillar a las abejas, ¿verdad? Vamos a hacer un segundo intento por si acaso y si no, cambiamos de sitio. Vale. Ah, por donde la caja. Vale, a ver. ¿Y cómo coño uso la caja si no puedo mirar para abajo, tío? Ah, es verdad que la caja se ha quedado quieta, ¿eh? Me quito una polla. Hostia. ¡Épale! ¿Pero cómo soy tan bueno? ¡Sí, estoy ciego! Me quieren pegar, ¿verdad? No me lo puedo... ¿Pero esto qué coño, eh, tío? ¿Cómo, cómo, cómo? Por la putísima, por la putísima cara. Que me caigo. Este videojuego es la polla. Tiene situaciones ultra variadas, ¿no? Vale, en cuanto venga, ¿eh? ¡Ahora! Vale, ahí delante, ¿eh? No es difícil, ¿eh? ¡Ahora! No me lo creo. Que no me tire, por favor, tío. ¿Qué es eso? Bien. Y ahora la última. Más tenso que el chocho, una muñeca. Bien. Vale. ¡Cuchillos! Le rompo la cuerda, ¿no? ¿Para que no se suicide? No, no, no. No te estoy intentando matar. Te quiero salvar. ¡Ahora! ¿Qué the hell are you trying to do? ¡This is gonna hurt! Ajá. ¿Y ahora? ¿Qué coño pretendes que haga? Le doy al murciélago con el cuchillo. Lo mismo lo matamos, ¿no? Por si es un problema después. Claro, ahora que... Bien. Ahora que el tío ha bajado, puedo ir a por el pajote, ¿no? Entonces, ¿puedo bajar y controlar la caída? ¿Qué haces eso? ¡Dum! ¡Dum! ¿Por qué tienes que repetir todo lo que yo digo? ¡No repito todo lo que yo digo! ¿Puedo? Sí, 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 sí. ¡Actualmente! ¡Oh, perdón! ¡Ven, ven! ¿Qué? Gracias, señor Squirrel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Matarlo? Hostia, no me digas que este tío va a morir, que me va a dar pena, ¿eh? Es mi colega ya. Bien hecho. ¡Arre borreguito! ¡Vamos a Belén! Me subo encima. ¡Loco, loco, loco, loco! ¡El mejor juego que he jugado en mi vida! ¿Y cómo ataco? Así. 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 ¿Cuántas veces habrá que darle? A ver, está ardiendo. Debería morir. Es paja, ¿no? ¡Oh, me ha reventado! ¡Uh, pilla chocolate ahora mismo, eh! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! Este es el primer boss, ¿no? ¿Se podría decir? ¡Uf! ¡No le he dado de milagro! ¡Soy gilipollas! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! Hay que darle por el culo, ¿verdad? A ver, lo de que el chocolate reaparezca está bastante cheto, en verdad, ¿eh? Porque no pierdes vida, ¿sabes? Prácticamente nunca. ¡Hostia, qué va como con delay, tío! El delay es el enemigo real en este juego, ¿eh? Me cago... Es que el delay que llevo encima es una locura, ¿eh? Para, 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 para. No, pero... ¡Oh, shit! Vale, un momento, un momento. ¿Cómo coño me lo he hecho la primera vez? Hay que esperar... Es que el tío va más rápido que yo, ¿eh? ¡Bam, bam! ¡Ahora, no! ¡No! ¡Le he dado, ¿no? ¡Baff your asshole! ¡Ah, no! ¡Baff you asshole! ¡Baff you asshole! ¡Sí, hombre! Ahora entiendo que apunta mejor, ¿no? Mi faraba más rápido, ¿eh? Me mata. ¿Qué hace? ¡Ahora! ¡Cabrón! ¡Ahora! ¡Te he dado! Dime que desde ahora hasta el final del juego, esa horquilla es tu amiga. ¡Manolet, te lo voy a llamar! ¡Ahora, creo que me hurtó mi pierna! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡¿Qué pasa, chico chico, chico, chico?! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Hombre, esos 9 milímetros no son, ¿verdad? Bueno, en verdad, teniendo en cuenta que he sido una ardilla así, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¡Que me duele la pierna, que chico, ojo! ¡Exit, por allí, ¿no? Hay que ir para allá, exit. Hay dos carteles grandes que ponen salida, yo me voy, ¿no? ¡Tú, que no puedo andar, que me duele la pierna! ¡Vámonos otros dos! ¡No, no, hay que pelear, eh! ¡Me voy a morir, tú, pero es que no! ¡Es buena, por! ¡Bájate, bájate! ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¡Me quiero bajar! ¿Cómo me bajo? ¿Nadie lo sabe? ¡Do not push! ¡Ah, hay que darle a las columnas! ¿Puede ser que el tío le pegue a las columnas? ¡Que con los misiles se cargue columnas! ¡Porque mira, de una columna ha salido líquido! ¡Sí, lo ve, lo ve! ¡Que se la ha cargado! ¡Ven, ven, ven! ¡Pégame, pégame, pégame, pégame aquí! ¿Por qué no me pega? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Vale, está jodido Do not push Pero ¿y cómo pulso eso? Ven, ven, que me duele la pierna, coño Le doy con el palo, ¿no? Hago que se moje, que dé la vuelta y le doy con el palo, ¿no? Es que no sé bajarme Si supiera bajarme le pegaba con la sartén Pero no sé bajarme No Vale, voy a hacer que se moje otra vez Señores, os reís pero no tenéis ni puta idea, ¿que no? Pues entonces no os riáis Si supiera bajarme me bajaba, te lo prometo Pero es que no sé ¡Sí, hombre! Por favor, el palo Aquí Vale, 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 vale Hay que hacer que un misil No me dejan a mí, por favor Eh, me van a matar, ¿eh? Estoy muerto, ¿eh? No veo, tío Estoy muerto Ah, qué pena Ah, vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Estaba yendo allí porque allí hay dos chocolates Haber dos chocolates ahí podría habermelo hecho Vale, ¿cuántas colas tengo? Tres, ¿no? Vale No es difícil Primero, que con los misiles se cargue la mierda esa Que se moje, le das al botón Se carga otro, se moja, le das al botón Y así, ¿no? Hasta que le quitan los dos brazos y se muere, ¿no? Supongo Digo yo ¿Cómo era para saltar la cinemática? Mira ya Perfectísimo, tío Por favor, por favor Es que me va a reventar Primera columna, porfa Primera columna, porfa Aquí Pero hijo de la grandísima puta ¿Tú cómo te llamas? Vale, ya tenemos agua por aquí Ahora que venga Que se moje Ven, ven, ven Bien, se ha mojado Fácil, ¿eh? Se viene speedrun Otro más Y ahora Saltas Salta Bien Qué buena, qué buena 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 Estoy diciendo que es cubana Que me caigo y que me mato Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, otro Dispara aquí, dispara aquí Aquí, aquí, dispara aquí Buenísima Ahora ven y mojate Ven aquí, ven aquí, mójate Buena Y quedaría la tercera columna Vale, le hemos quitado los dos brazos ¿Qué le queda por? Por favor, por favor, por favor Oh, shit, here we go again Me lo he hecho perfecto, eh Y ahora que venga, que se moje Y yo, notas de momento de este juego 10, eh, te lo juro por mi madre, eh Un puto 10 O sea, es divertido, es simpático, tiene un humor increíble Es variado, está bien hecho Se controla bien Muerto Sale el Tetas Puede saltar encima de Tetas We definitely showed him that time Um, hey, Frankie No Frankie, where's he gone? Oh, no No, 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 no No me digas Uh, 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 Mr. Skrull I take every dollar You don't look too good Um, you may be alright What do you mean alright? Look at me, I'm broken in two I'm just firewood from now Don't be using me as toothpicks before I even know it Oh, you'll be alright, come on What are you gonna do? Uh, well, I got an idea Okay, let's see Oh, lo va a arreglar, que grande Hey, hotel There you go Good is new Uh, it's Well, kind of free was alright, uh What? We ain't so mad after all No, no, está bien, ¿verdad? What do you think? Yeah, that's great You, te queda guay What, what do you mean? Oh, that's great You know, thank you, Mr. Skrull Yo creo que de todas las personas en el mundo que he conocido, tú tienes que ser la más gentilidad, la más gentilidad, la más gentilidad, ¿verdad? Ok, sí, no necesitas sentirse sentimental. De todas formas, tenemos que encontrar un camino de aquí ahora. Sí, podrías ser correcto. Sí, hay que irse. Eso es típico. Oh, ehm, eh, en cualquier caso, Mr. Skrill, uh, uh, tengo que ir. ¡Hasta ya! ¿Cómo que se...? ¿Y no viene conmigo? A ver, pone exit ahí atrás. Sí, hay que hacerlo rápido. Pone exit por ahí, ¿no? Mira, saltando parece que vas un poquito más rápido, ¿no? Ah, bueno, pone exit, escalerita. Hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Aquí hay que darle a la B para que tire un cuchillo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo un cuchillo? ¿Para romper ese cable? Entiendo. ¿Y el cable de allí le daré, te imaginas? Pues se podría, en verdad, eh. Le he dado, bien. ¿Y el de allí, te imaginas? Hay que calcular la caída un poquito, eh. Más izquierda, más izquierda. Más izquierda. Lo tenemos, eh. Más izquierda. Soy un puto máquina. ¿Y ahora qué hago? Tengo susto. ¿Y ahora qué hago? Tengo susto. Hay más aquí. Son un montón, eh. Bien. Y me queda otro. El más bajito. No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. Esto es una puta coña. Esta es la mayor coña que a mí me han contado en mi vida. O sea, me he cargado primero todos los cables chungo y me he dejado el más fácil, el último. Vale. Me queda una vida, eh. Venga, por Dios. Si, si... Cuando termina esa vida, ¿qué ocurre? Vale, el primer cable, por favor. Es que encima los controles están invertidos, tío. Venga, el primero. El segundo. Ay, muy, muy bajito. Venga, por Dios. Loco, más izquierda. No, pero... Oye, me disculpas, tío. Bien. No, más arriba. Vale. ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Hostia puta. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Hay alguno que toca el agua, parece, porque hay electricidad. Hermano, que tensión. ¿Dónde hay más? 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 Vale, ahí hay uno. ¿Dónde hay más? No. Por favor, más para abajo. No. 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 Me ha dado, ¿verdad? ¡Nos fuimos! Juegazo. Goti. Goti de 2024. Y me da pena lo que me digáis, tío. Vuelve la musiquita feliz. ¡Por fin! ¡Mira! Este es el que estaba fuera del bar. Hola. ¿Podemos hablar? Está leyendo, vale. Y no quiere hablar conmigo. Ok. No entiendo la cámara. O sea, entiendo que tengo que subir, ¿verdad? Hay que subir, sí. Mira, hay que subir aquí. Cuando cambia la cámara, es que hay que subir ahí, ¿no? Ah, puedes saltar encima de él. ¡Qué guapo! Ey, over here. Hey, over here. Capullo codicioso. Que me hundo, ¿qué pasa? Que me estoy hundiendo. Vale, hemos terminado aquí, ¿no? Nos piramos, ¿no? Ole Haz un guardado rápido de la Nintendo 64 Eh, Fali, ¿estás? Vamos para arriba Ah, mira, con esto llegamos arriba del todo Fali, ¿cómo se hace un guardado rápido de la Nintendo 64? Fali, que me matan O sea, si yo tengo la Nintendo 64 en pantalla completa Con darle a escape se me quita la pantalla completa Escape en el mando de la 64, me refiero F5, ¿y si eso es cargar? Tú, ¿dónde vamos a llegar? Dicen que le des al Start, no ¿El Start es para continuar o para salir? Bien ¿Por qué estoy subiendo hacia un trampolín? Vale, y ahora entiendo que tenemos que hacer esto, ¿no? ¿No? No me quiero tirar, me da miedo, ¿eh? F5 ¿Me tiro o qué? Es que no hay otra, ¿no? Hay que tirarse No me quedan vidas, ¿eh? Cero Cuidado con esto, ¿eh? No me quedan vidas, ¿eh? Vamos Había que saltar y darle a la B, ¿no? Para lo del contextual Carga ¿Que sois unos cagados? Pregunto, ¿eh? ¿Queréis que cargue porque sois unos putos cagados? Ponelo ahora mismo en el chat Poner, sí Soy un puto cagado de mierda y un penoso Pon eso Me da una poquita de la susto Bien Y ahora No, no No, 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 no No No, me he resbalado No ¿Qué número os gusta dar uno al siete? Para poner delante de la F Detrás de la F, perdón Decidme uno que os guste El siete os mola ¿Por qué? ¿Y esto qué ha pasado? Joder, tengo la Nintendo bugueadísima, ¿eh? Ok Se ha abierto eso Así que podemos continuar y pillar la colita ¡Vámonos! Pregunta seria Si me llego a morir ¿Qué ocurre? O sea, si el game over, ¿qué significa? No me digáis que eso significa empezar de cero el juego Es una locura eso, ¿eh? Que es un juego antiguo y tal Entonces, a lo mejor No lo digo de coña ¿Implica empezar desde cero el juego? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Yo lo que quiero es saltar ahí abajo Entonces salto así Activa la colita Muy bien ¡Ay, que me resbalo! ¡Ay, que me resbalo! Estoy bien Dale a la colita Estamos bien Estamos perfectos Hemos perdido tres chocolates Pero bueno, vámonos Vámonos Aquí hay una vida, ¿eh? ¡No! Sí ¡Dinero! ¡Dinero! Otro listo ¿El objetivo es pillar el máximo dinero posible? Pilla la cola Bien, otra vidita Vale ¿Y ahora qué? ¿Volvemos atrás, entonces? Ya he venido aquí He pillado la vida He pillado el dinero ¿Me voy de aquí o qué? Yo creo que este escenario Lo hemos terminado, ¿no? Le hemos visto las tetas Hemos hecho toda la parte esa de arriba Yo creo que habrá que mirarse Claro, el objetivo O sea, el objetivo del juego Es que tu novia te está esperando en la casa Tu novia se llama Berry Es una coneja Vale Claro, por aquí tiene que haber caminos Que yo no haya hecho, ¿no? ¡Ah, claro! Ahora izquierda Hemos hecho derecha Ahora izquierda ¿Qué cojones? Un momento, que quiero volver Quítate la máscara Quiero volver porque he visto chocolate y cosas, ¿eh? ¿Sabéis lo bueno? Hay que explorar para conseguir el máximo número de colas Y así tenemos vidas de sobra, ¿verdad? A ver Voy a pillar chocolate de abajo Porque es que yo me cago en los muertos Vaya Pilla el chocolate Es el el denrín de la Nintendo 64, ¿eh? Literal, vaya Mira, esto está cerrado Así que por aquí nada Eh, mira Otra vida aquí Perfecto Por aquí podemos subir Que por aquí es por donde hemos venido Al nivel Entonces voy a pillar chocolate Y así tengo más vida Bien Un momento Soy dislésico Y la psicomotricidad la tengo bugueada desde nacimiento Bien, perfecto Y aquí otro Venga Nos ponemos full, ¿eh? Vale Y ahora nos vamos al camino de la izquierda Donde huele peste Referencia directa a negro Por cierto, ¿eh? Referencia directa A su ideología política A lo que él piensa No, espérate Quiero hacer un salto gordo aquí ¿Se puede? Si yo hago así Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? No se puede Creo que he intentado hacer algo más inteligente que el juego Increíble Siempre me pasa Vale, ¿y aquí por qué coño huele a mierda? ¿Entro a la casa esta o qué? Sí, voy a entrar, ¿no? ¿Quién vive aquí? Ay, Eureka Vale, ahí está la mesa Y si ve la mesa de cerca Ah, claro, le falta una pata Ah, claro Y la solución Y la solución Ah, ahora esto es donde se complica La ardilla La ardilla, o sea, me necesitan a mí Un segundo La trama del malo Del juego Va de que yo tengo que ir a calzarle una mesa porque le falta una pata Necesitamos Necesitamos Un perro Y el pata Aquí ¿Sabes que sepa la leche? No tenemos una pata Va de eso, literal Me quieren usar de patas Qué puta locura Me parece un guionazo, te lo prometo Alan Wake 2 Mierdón de videojuego, tío Alan Wake 2 Que espavile remedio Hey, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ven ahora Sí, sentí ¿Qué quieres? Ah, este Este huele realmente Ah, bueno ¿Ves donde Dung beetles Me rodea y púen F*** knows ¿Qué es para? No, ¿verdad? ¿Si quieres pú? No All right Get your f*** In there There's these f*** Cows Get them in there Get them to crap And I'll make it a bowl of poo And you can do What the hell you like It is Go on On your bike You still here F*** Oh, charming Vale Objetivo Hacer una bola de mierda ¿No? Ok Y aquí huele a puta mierda Obviamente Hay dinero, ¿eh? Por aquí cerca A esta cuerda ¿Me podría agarrar? Yes No lo digo de broma Que el diseño de niveles Me parece que está hecho De puta madre La banda solo La está hecha con pedo Tío Tío, que asco, hermano Menos mal que no estoy cenando ¿Ves? Pero tío ¿Qué es esto, tío? Vale Vale, quiero llegar a esa cuerda Tío 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 Ok No, no, no No puede ser por aquí ¿Verdad? ¿Cómo llego más arriba? Hay que llegar arriba La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Escucha la letra Vale, a ver La Tegaro no está cantando Vale, viene la letra A ver No cantan Mira, de aquí a ahí No puedo subir ¿Con un salto? No No puedo A ver, un momento Es tan bien hecha La física de la cuerda, eh Nintendo 64 Tú, pero Uf ¿Dónde coño he caído? Hostia, que puta chorra, ¿no? No, pero no es por aquí, ¿no? ¿Por dónde, polla, se entra? Lo he hecho sin querer, ¿verdad? Que me caigo, que me caigo Que me caigo Ah, no, no, no Que va, no lo he hecho Porque hay que seguir subiendo No lo entiendo, eh No sé por dónde subí, tío No tengo ni puta idea Mira, aquí arriba hay una cola Esa aquí arriba Pero claro ¿Cómo polla llego yo ahí, tío? Madre mía, tú ¡Qué precisión! Claro, yo quiero ir ahí Hola Me voy otra vez Era por ahí, eh Lo hemos visto, lo hemos visto, eh Lo hemos visto, eh Lo hemos visto, pero el salto hecho No veo si tiene que ser preciso, eh Qué letra, qué sentimiento Qué bonito Pero me he parado ¿Por qué me seguís? ¿Por qué no tengo 20 viewers? Bien, cuatro vidas Tenemos cuatro vidas Y eso está muy bien Ahora nos vamos No te caigas, por favor Me está entrando hambre No te lo digo ni de broma, eh Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mira, ahí hay que usar la B, entonces Vamos a hacer el salto con impulso, ¿vale? Ah, ni de puta coña Me quedo a las puertas Bueno, no pasa nada ¿Pero por qué, Illo? Esa altura no es mucha Era una putardilla Espabila, ¿no? Vale Vamos para arriba Momento España, eh Buñiga Rojo Detesto el rojo Pero yo soy más naranja, ¿no? En verdad Referencia al San Andrés Y todavía no había salido Vale Detesta el rojo Y ahí hay zumo Tenemos que hacer que se choque con eso, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Por aquí, por aquí! Un momento ¿Y esto qué polla, eh? Vale Aquí está el toro A ver un momento Esto se me debería dar bien Esa puerta, ¿no? ¿Quién se ha peído? ¿Se está peyendo el toro? No, pero esta puerta no Porque hay un río De mierda Coño, me ha pillado Para, para Dejadme moverme ¡Olé! Claro, ¿y aquí? ¡Olé! Como cerota que soy español Pero por aquí, ¿no? Que venga por aquí Vale Se acaba de chocar Pero no me vale de mucho Mira, ven por aquí Sube esta cuesta ¿Quién se ha peído? Coño, coño Que no lo veo Que no lo veo Ah, pero no sube El cabrón Mira Esto es ¿Prun qué es? ¿Zumo de qué? ¿Qué es Prun? ¿Qué se supone Que es este zumo? Ciruela Zumo de polla Pone uno, ¿sabes? El que tiene el B1 de inglés A mi colega aquí Con el B1 de inglés Prun Pero no es polla Claramente Mira, hay mierda Cayendo por ahí ¿Cómo hacemos esto? Es que no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Ese toro Se tiene que chocar Con algo No me mire, Conque Se tiene que chocar Con algo Top 1 mundial En Conker's Bad Fur Day ¿Qué dice? ¿Justo hoy Es el día de salida? Muchísimas gracias, tío Gracias a todos De verdad Qué locura Con la de gente Que hay streameando esto Joder Ahí a veces No me lo creo, tío ¿Me subo encima el toro? ¿Qué va? No puedes, ¿no? Y si le meto Un sartenazo, tío En plan de Hostia Sartenazo Que me ha metido la misma Mira Ahí hay chocolate Yo voy a pillar chocolate Con vuestro permiso Voy a pillar chocolate De aquí Es que parece Que puedo subir Hay un caminito Por arriba ¿Verdad? Puedo subirme Al toro Y estos putos tornillos ¿Por qué están aquí? Que vas de corridita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por pasarte Con el stream Mira, por aquí arriba es Onda, que yo estoy más ciego Tú Es por aquí Vale, y ahora aquí El saltito gordo ¿No? Cuidado con la mierda Que te cae en la cabeza All right All right Escúchame Referencia, eh Referenciaza, tú Los peos me refiero A la velada 3 Hostia Su puta madre Oh, coño De puta No, para Para, por favor Buenísima Y aquí ¿Qué coño hago? Esto hay que girarlo Ah Oh Se caga Cagará hasta el apellido Vale Ajá Sí, yo también Bajamos entonces Tengo la diana y tal Sí Vale ¡Olé! ¡Pero esto es un juegazo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vente, ven, ven, ven! ¡Olé! ¡Coño, la vaca! Claro, la vaca me va a dar mierda Vale Vale La vaca tiene que beber zumo de ciruela Eh, ¿qué está pasando? Creía que estaban follando tú ya, digo, directamente Sin cena previa y sin nada Ven por aquí, ven por aquí ¡Olé! Me han aplaudido, ¿lo habéis escuchado? Se acaba de quedar pillado Ah, perdona No lo había entendido Ven, porfa Me puedo subir encima de la vaca o algo Tira Uy, perdona Hostia puta ¿Cómo hago cuando el toro se queda ahí pillado ¿Cómo hago para que la vaca se vaya, tío? ¡Olé! 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 Vale, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Eh, mira Bebe, vete el zumo Sí, este es el mismo tío, creo que solo hay un actor de doblaje ¡Me cago entera! Literalmente mi menú Pero qué cojones está pasando Hostia puta, pobrecilla Tío, pero parece que le mola, ¿no? Yo después del tercer churro A ver, se ha hinchado a cagar Me voy, ¿no? ¿Le meto a la vaca o qué? No, dejo el toro aquí encajado No puedo Me piro, ¿no? La tía está cagando Me voy, ¿no? Esa es Me voy de aquí, ¿verdad? Ya está cagando, ¿no? Y esa mierda va a caer por abajo O sea, que está bien No, no hay que hacer eso Hay que volver Oh, no me jodas Hay que repetirlo todo otra vez Cuidado con equivocarse en este juego, ¿eh? O sea, equivocarse no Salir del nivel O sea, tenemos que estar 100% seguros De que el nivel lo hemos terminado Vale, pero por lo menos sabemos hacerlo Y lo vamos a hacer rápido ¡Olé! ¿Vale? ¿Cómo coño es el impulso? Así Bien Saltamos cinemática Y ahora con el impulso Le meto a la vaca cagando Mentira, cabrones ¡Hijos de puta! Vale, ven un momento Vuelve a quedarte pillado Vale, esta vaca está aquí La pobre cagando a hierro Y ahora yo, ¿qué coño hago? ¡Olé! Espérate un momento Un momento, un momento Vamos a apuntar ¡No! Vale, hay que apuntar bien, ¿eh? Me parece Me parece un juegazo No lo digo de broma, ¿eh? No lo digo de forma irónica Ni satírica Ni polla en vinagre De verdad lo digo Me parece un jue... Vale, bien Un momento, un momento Deja, deja de moverte Es que no vea el toro Cómo se mueve, ¿eh? Es una locura 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 Es difícil, ¿eh? Loco, pero la puta vaca Que hitbox tiene Señores, el delay Con el mando de la Nintendo 64 Que el juego va A 20 FPS O sea, son muchas cosas Tiene un 92 en Metacritic Es que es muy bueno ¡Su puta madre! ¿Por qué me tiras, cabrón? Claro, porque estoy en el límite Un momento, primero Pausita de pillar chocolate, ¿eh? Pausita de pillar chocolate Que no queremos susto Innecesario, ¿eh? Uy, Dios mío Bien ¿Dónde hay más chocolate? Dame chocolate Que me ponga bien Aquí hay más chocolate Bien Y ahora el toro Que se quede Uy, es que cabrón Que se quede aquí pillado Se ha dado el gilipollas Ven, ven, ven Vale, la vaca Vale, ¿tendrá que cagar el toro también entonces? ¿Lo puedo llevar a beber? Yo creo que no, ¿eh? Nada Vaya invent De José Miguel de Cáceres Que tiene 20 años Menos que lo que tiene este juego Me cago en tu puta madre Le tiene que dar a la vaca Definitivamente, ¿eh? No te hagas que hacer esto Aquí, aquí, por favor Vale Tan complicado No puede ser, ¿no? Eh, ahora perfecto, creo, ¿eh? Joder, lo que me ha costado Bien Y ahora que la vaca ha muerto ¿Qué pasa? Eh, ¿esta Diana? Es de otra vaca, ¿verdad? Vale Aquí, aquí No veo Vale, pero ¿cómo le doy ahí a la Diana? La de atrás No, esta no es la nueva, ¿no? A esta ya le he dado ¿Veis? ¿Veis cómo ya le he dado? Vale, ahora vente aquí Eh, no te has quedado pillado, hijo de puta Vaya temazo, ¿eh? ¡Ole! ¿Y ahora aquí? Que no veo Ven, 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 ven ¡Shino, ven! ¡Ole! Vale Me subo en el toro Mira, español, un toro Y ahora le metemos a la vaca un ostión Esa es Y ahora la vaca se va a beber zumo Se caga viva Y luego la matamos, ¿no? El toro me va a soltar en cualquier momento Por favor, espabila Vale, cuidado Hay que pillar chocolate, ¿eh? Oye Hay que darle dos A esta vaca, ¿no? En vez de una hostia Ven, ven, ven No te acerques a la vaca Ven ¡Ole! Y ahora me subo al toro Le meto otra Y yo entiendo que ahora La vaca irá a beber Ahí va, ahí va, ahí va Y ahora se cagará viva Se está cagando, ¿eh? Bien Es importante siempre pillar chocolate ¿Vale, señores? Siempre Uy, capaz se ha quedado como Pillailla a la Nintendo Le he dado algo Vale, mire Se está cagando la vaca Y ahora que el toro Bien Buenísima Eh, ahora es buena, ¿eh? Ahora es buena Ahora es buena, creo Vale, y ahora luego a la primera Vale Queda la última Diana, ¿verdad? Queda la última Diana Que está, ¿dónde? Aquí Se viene Buena Ay, me tiene que darle de frente justo ¿No a la Diana? Aquí Buena Vale, y a esta vaca serán tres golpes En vez de dos, ¿no? Uno Juego antisequia, me es verdad, ¿eh? Dale, otro Ay, qué hijo de puta eres Dos Tres Pero, ¿por qué soy tan bueno? Ha salido ya Ramón Garcío Garcío, ah, en vez de Garcío Cuando bebe la puta vaca, tío Ahí va, ahí va a beber Se caga Y se viene el final ¿Por qué nadie streamía este juego? Pensadlo, tío Por miedo al éxito Se ha quedado pillado De puta madre Ay, coño Dale, de frente Buena, coño ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué grabaron los audios de este juego? Tío Con un alcatel ¿Por qué se oye así, tío? Nos vamos para abajo Qué puto asco Todo esto es mierda, ¿eh? Una vida Uf, qué bien me gusta Qué bien me viene tener cuatro vidas, ¿eh? Qué bien me viene Qué bien me gusta, tío No se habla español Bien Mucha mierda por todos lados, ¿eh? Píldoras de confianza Si ahora soy más confiado Tengo más confianza Ahora podré bucear, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Vale Pulsos B Y me meto bajo el agua Y una vez estoy bajo el agua Mantengo la B Para nadar Apunta con el joystick en la dirección Y ya está Yes I understand Vale, puedo bucear Entonces yo mantengo la B Hostia Controles invertidos Me cago en su puta madre Eso no se puede cambiar Ni de coña Y yo preparando el Red de Redemption Totalmente Perdiendo el tiempo Vaya Yo perdiendo el tiempo Con esto Teniendo esto ¿Qué coño es el Red de Redemption? 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 Porque están Vamos Les comen la tostada, ¿eh? Vale Es por aquí Y por aquí, ¿no? Uf Lo de los controles invertidos Hay que acostumbrarse Vaya puta locura, ¿eh? Hay dinero Hay dinero Me voy a ahogar ¿Y cómo no me ahogo? Que me ahogo O sea, ¿cuál es el indicador? Estoy morado Hostia puta Que me ahogo, tú Hostia puta Que me ahogo, tú ¿Dónde suena el dinero? Hay dinero Lo que no sé es dónde Mira el toro aquí muerto ¿Lo veis? Qué paranoia Espera, vuelvo a subir, ¿eh? Vale Bajamos de nuevo Some money over here ¿Pero dónde? ¿Y por dónde? Pues ya, ¿eh? ¿Me meto por aquí abajo? No, no Sí Aquí estoy Estoy lleno de mierda Vale Parece que no era por ahí, ¿verdad? Somebody get me ¿Pero dónde? Hey, what about me? Hey, over here Que me ahogo en mierda, ¿eh? Que me ahogo en mierda, ¿eh? Vale Creo que lo he escuchado cerca, ¿eh? Hey, what about me? Es por aquí, ¿verdad? Eso es, coño Dinerito Vámonos Tío, ¿por dónde es? O quizá me tengo que ir ya Ya tengo la bola de mierda necesaria Había que hacerlo de las vacas A lo mejor hay que irse Y ya está, ¿no? Me estoy yo rayando demasiado, ¿no? A lo mejor hay que pirarse ya afuera Hostia, qué mareo, tú Yo voy a irme, ¿eh? A ver Yo creo que hay que salir ¿Te imaginas que se me ha reiniciado todo el nivel entero? Vale, bien Es por aquí Ok Ok Y ahora con la bola de mierda Me la llevo y la hago más grande, ¿no? ¿Y para dónde la llevo, la bola de mierda? Hostia, controlar esto es complicado Nos vamos a reír, ¿eh? El catamario Está guapo el catamario El catamario era de ir acumulando objetos de la ciudad En una bola, ¿no? Un juego japonés rarísimo, tío Pero ¿y por qué le he hecho esto a ese hombre? Vale, se ha abierto la otra puerta de la casa Ah, y cae otra bola de mierda Vale, hay otro tío nadando A ver Está de puta madre Porque hemos llegado a esta parte del juego Justo a la hora Bueno, en realidad ¿Qué coño es justo a la hora? ¿Quién coño está cenando a las 12 de la noche? Bueno, mucha gente Yo, por ejemplo, no he cenado todavía Vale, tengo otra bola de mierda Y también puedo ir por aquí A ver, un segundo Vamos a tirar esta otra bola de mierda Esta es la puerta que nos proporciona las bolas de mierda ¿No? Ah, mira, puedo ir por aquí también Que se me cae la bola Ah, no, vale ¿Me quiere pegar este tío? Claro, se la quiere quedar él No puedo con la música No puedo, o sea, no entiendo nada Toma, ¿no? ¿No quieren la gran bola de mierda? Toma, toma Le doy la mierda al rey, ¿no? A tomar por culo Hostia, se me ha quedado la bola de mierda arriba ¿Y ahora yo qué hago? ¡Eh, cabrón! Señores, ¿qué hago con esta bola? Ah, mira, 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 mira ¿Le caigo encima o qué? Sigo Es que no puedo seguir para arriba Ese es el problema, ¿no? O sea, el objetivo es Oh, hijo de puta El objetivo es seguir hacia arriba con la bola de mierda Y tirarla desde arriba del todo Pero la cosa es Eh Hay dinero por aquí, ¿eh? Hay que traer la bola aquí dentro, ¿verdad? Le tendrías que haber tirado la bola Claro Pero mi pregunta es Si la bola de mierda se ha quedado ahí ¿Puedo generar otra? ¿Puedo tirarla? Ahí está Esa bola la he perdido Y ahora me han... Ah, vale, vale Eso es, eso es Vale ¿Y por dónde coño le subo la mierda? Vaya directito, ¿eh? La madre que me parió, tú No me ha dado de milagros Espérate Joder, hijo de puta Quería pasar de él Y verás que me da, ¿eh? Vale Claro, yo he subido Para tirarle la mierda Yo he subido ¿Por dónde he subido? Ah, esta es la otra subida, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Hay que subirle el mojón por aquí Hay dinero ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Ahora hay que pillar ese Ese fajito de billete hay que pillarlo, ¿eh? Vale Desde aquí le cae la mierda Y luego con la otra bola Nos la llevamos para arriba Ok ¿Podemos quitar ya el modo subs? Yo lo quitaba ya, ¿eh? Que al principio había muchos niños de 14 años ¡Que se me cae la mierda! Espérate que me matan, ¿eh? No te... No, 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 no Me niego, me niego, me niego, me niego La de Geonsix Ok Oye, lo de la banda sonora Creo que en 15 minutos Me va a estar dando fatiga No, no quiero que me hagan daño ¡Hostia puta! Hay que pillar chocolate, ¿eh? Ya, 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 ya Hay que pillar chocolate ya ¿De dónde coño pillo chocolate? Esa es la pregunta Espérate que me voy a hacer daño A ver si bien Ok Vámonos La llevo sin pillar chocolate Me la juego, ¿eh? ¡Grande la gente! Libre No, pero no me hagas las cosas que... ¡Hostia, pues! Cuidado Es muy fácil morirse, ¿eh? Vale Lo que tengo que hacer es esconderme en la cueva Corre, 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 corre Tendrá un agro este tío, supongo, ¿no? ¡Hostias! Ok Ahora, ahora, ahora No me lo puedo de creer Estoy bien Estoy bien, estoy bien Dejadme, dejadme, dejadme Por hostia que hay otro Pero no me diga eso, tío Se mete en la cueva, se mete en la cueva Ahora paso yo Un puto genio Si me lo preguntan Un puto genio Y el dinero como lo pillo Escóndete en la cueva Vamos a tener que hacerlo muy poco a poco Mira, me puedo tirar por aquí también, ¿no? Vale Y ahora puedo bajar por aquí tranquilamente Pero usa el helicóptero Hostia puta Estoy bien, estoy bien, estoy bien Señores, estoy bien Estoy de puta madre Bien, bien, bien Vale, y ahora la otra bola de mierda la meto por abajo, ¿no? ¿Y para qué? Para nada, ¿no? Hey, pal, ¿cómo estás haciendo? All right, ¿qué pasa? Pueda ir mi bicicleta de ahí Está bien, está muy malo en ahí Solo no quieres ir ahí Calm down Ahora, calma y natale Y diráme lo que pasa All right Bien Todo empezó un poco dos meses Lo hizo lo que estaba Nosotros usamos Fue una cubierta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seas Buah, estoy hecho una mierda, eh ¿No hay chocolate por aquí? Ahí hay chocolate, lo veo Dadme chocolate que me pongo bien No, pero yo primero me quiero Primero me quiero curar, puede ser Corre maíz, corre maíz, corre maíz Vale Dame esto, y ahora yo le doy aquí a la B Y no pasa nada Vale, el maíz hay que dárselo al bicho, ¿no? Ok, ¿cómo coño le doy el maíz al bicho? Claro, hago que el tío le pegue al maíz Métele, métele al maíz, por favor ¿Le has dado? Ah, qué putada Me cago en mi putísima calavera Más chocolate, más chocolate Venir al boss este con un toque Creo que es una cagada, eh Más chocolate Cae mierda por ahí Tío, ese peo Ese peo a qué viene Aquí, aquí No, no, no Me cago en la puta Pero ¿cómo lo he hecho antes? Lo he hecho sin querer, ¿no? No me digas que hay ya ni más chocolate, por favor Hostia, no hay más chocolate, eh ¡Aquí! Me cago en Dios Ah, que haces dos golpes Cuidado ¡Ahí va, ahí va, ahí no! Buena ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Se lo doy al bicho Pobrecillo, eh Es un sacrificio Locura Locura, locura, locura Locura, locura Voy a ponerme a llorar Vale, escúchame una cosa Y ahora como coño avanzo por allí, ¿no? Hay que ir tirándole trocitos de maíz Buf, lo de no tener vida Me parece una cagada, eh Bueno, justo suena eso bien Vale, vamos a ver Hay que darle Vale, hay un chocolate ahí Primero el chocolate Primero el chocolate Primero vida Mire, hay dos chocolates Vale, quiero este chocolate Y este chocolate Y ahora le damos el maíz Hijo de puta Venid para acá, cabrones Venid Dame chocolate que me ponga bien Y dale al otro Hostia, qué puto genio Tengo los dos, eh Rápido, 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 rápido No, se ha levantado Vale, otro sacrificio Vale Y ahora viene este de cara Mira, mira, mira Esto es un boss, eh Esto me parece una barbaridad Bien Ahora continuamos, ¿no? Es tan fácil como continuar Ya hemos tirado los dos maíces Vale, más chocolate Podría ir por la izquierda E hincharme a puto chocolate Mira, un cristal Y dinero Yeah, yeah, yeah Ah, sí Vale, eso entiendo que se desbloqueará, ¿no? Vale, seguimos con los sacrificios Goofy a game Goofy a game He hecho con más cariño que muchos Y no es broma, eh O sea, no te lo digo ni de coña, eh Bien Otro sacrificio Y me faltaría Uy, qué buena Uy, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Ah, cabrón Se levantan rápido, eh Hostia, puta Me he hecho una doble Tu puta madre No, por favor Ven Ay, que me pega Que me pega Que me pega Hostia, qué locura Uy, si me dará Me va a dar Estaba claro Ah, y me da Y vale Claro Me voy a quedar aquí En verdad Si me quedo aquí No me da, ¿no? Vale Uff A ver, no tiene que ser tan complicado, eh Pero aún así Es que la mano Como no Pared de correr Es esta la buena Ay, no me des No me des No me des Uff, buena Hazlo rápido Por tu padre Bien Hostia, puta Pero Me, 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 me I am the great mighty fool And I'm going to throw my shit at you A huge supply of tish comes from my chocolate starfish How about some scat, you little twat Espera ¿Qué es esto? Joder Pero es que así Chocolate o me muero O sea, no Tira más Hostia, y le tengo que tirar papel y... Estoy muerto, eh Eh Yo no me puedo creer este boss, eh No me puedo creer este boss ¡Qué puta locura! Pero cómo me hace ese predict ¿Dónde estás, cabrón? Te he visto, eh Ah, ya he fallado ¡Papé higiénico! Pero claro que se lo tiró a la boca abierta ¿No? Entiendo Ah, vale Cuando canta Cuando canta Cuando canta ¿Qué demas? Ni Alan Wayne 2 Alan Wayne 2 es objetivamente peor videojuego que este Esto es una puta locura Que cante, ¿no? Tengo que estar atento a la música Ahora, ahora No, ¿le he dado? ¿Eso cuenta como que le he dado? No, ni de coña cuenta como que le he dado Es que, ah, llego tarde ya Menos mal que canta tela, eh Vete, vete de aquí ya Menos mal que canta pecha Quédate ahí en verdad, eh Me gusta ese sitio No, pero si ya ha caído Vale, vale, entiendo Mientras la bola se extiende Sigue haciéndote daño Toma, vamos a ver No Oye, estás tragando Joder, el pixel Bien Bien Que siga el temazo Que siga el temazo Que siga el temazo Claro, y canta otra vez Y rompe el cristal Goti, 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 goti Goti, goti definitivo Ahora va a cantar, ¿no? Sigue quitándose pegotes de mierda Ahora canta más rápido, ¿no? Ay, qué cabrón Es difícil apuntar ¿Dónde estás ahora? No, no, no Vete Vale, vale, cuidado Ahora hay que estar atento, eh Va a cantar ya, ¿no? No, no, no Intento, intento, intento Intento, intento, intento Intento, intento Ahora ¡Oh, joder! Bien Bien Se está riendo, pero no cantando, ¿no? Ahora va a cantar ya. Después de esta canta. Tírame esta. Coño, ¿para qué voy para la bola? Espérate, que estoy en pendiente a él. Canta. Es que es imposible. El pixel es que se mueve la cámara a 3 FPS. Quiero chocolate. Vale, dos bolas más y canta. Eres un hijo de puta. Chúpate esa. Le quedará una, ¿no? Yo creo. Le queda una, ¿eh? Cerca, cerquita de la B. ¿Y qué está cerquita de la B? Tu putísima madre montada en un coche Renault Clio de 2006. Ahora, después de esta bola. Canta. Canta. Cabrón. Y me canta en la derecha, tío. Es una locura lo que hay que apuntar. Me cago en la puta que parió. Dios, gracias. A correr. Pero estáis escuchando este tema Estáis escuchando la banda sonora ¡Nos vamos! Dame el dinero Y el final es tirar de la cadena No puedo hacer otra cosa que aplaudir Este boss es mejor que Malenia Lo he dicho ¿Cómo no han hecho? O sea, sé que le hicieron un remake al juego Pero claro, le hicieron un remake en la Xbox Con censura Hay muchas partes que están censuradas Este juego Tú lo sacas hoy en día Con los gráficos de ahora y tal Y si no le censuran nadie Lo mantienes tal cual está Y la peña se parte la polla, tío ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño acabo de hacer? Hay que equivocarme de agujeros Básicamente, ¿no? Vuelvo a entrar por aquí Y me tiro de nuevo, ¿no? Es que le he dado la A Pero como va con delay Claro, imagínate la mierda esta Pero en 4K Vale, vamos a ver Que no es tan complicado Salta Helicópteros Bien Metes la cabeza en mierda Saltas Helicóptero Tengo una deficiencia Mental severa Vale Espera, otra vez Vamos Bien Claro, por lo menos No pierde vida aquí O sea, imagínate que Cada caída de esta Es una vida menos Ya estaría fuera Ya habría perdido el juego, creo, ¿no? Porque me quedan 4 vidas o 3 Y me he caído ya 3 veces Vale Para, levántate ya Salta Helicóptero 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 ¿Qué es que estoy haciendo? Y ahora el último salto, Juan Alberto Ahí está, tío Llevas jugando videojuego Desde que tienes 3 años No sé No sabes darle a la puta A Y mover un joystick ¿O qué coño pasa? Ve guardando por si acaso Yo no hago eso, hombre ¡Hostia, ya hemos llegado! Aquí vive mi novia Ah, no, no, eh ¿Quién eres? ¿Pero y esto qué? Mira, lo que sea que estás vendiendo No estoy interesada Bueno... La ha pegado Me han secuestrado a la coneja Me acaban de secuestrar a la coneja Claro, aquí hay un inmóvil ¿Cómo me entero yo de eso? Eh, colita Vale, otra vida ¿Y yo ahora qué mierda hago? Y nunca me he dicho Meterme por aquí Y bucear, ¿no? ¿Y estos trozos de carne? ¿Vale? ¡Hostia, puta! ¿Qué coño es esto? De repente Mira, aquí se respira, ¿no? Ahí está ¿Vale? Como en el Minecraft, tú ¿Pero cuánto me dura la respiración? ¡Hostia, puta! Pero esto es un poco locurita Me acaba de cortar Vale, aquí sigue muerto, ¿no? ¡Uh! Esto es perder una vida cada vez, eh ¡Uf! Cuidado, eh He pulsado el teclado porque había una cosa rara Tenía una mosca Vale, hay que calcularlo, eh, más o menos Mal calculado Mal calculado ¡Hostia, puta! Regular calculado, eh Vale, pilla oxígeno Y es ahora Now is the time to die Me cago Me meo, me tiro un peo, tío Joder, mira que lo he visto ¡Mira que lo he visto, tú! Coño ¡Ah, sí! Te dan cola Vale, vale, vale Bien hecho, bien hecho, eh El que pensó este juego, bien hecho Claro, porque tampoco quiere que pierdas todas las vidas aquí por la cara Vale, siempre hay una cola La cola respawnea aquí Vale, entonces ya está Sin problema, no pasa nada No hay agobios No hay ningún problema Cada vez que lo intentamos nos dan una vida Pues ya está Pues ya está Pues ya está Pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya en mi boca ¿Puede ser? Madre mía, tío Mira que lo veo venir, eh Es simplemente hacer así con la ardilla, dar la vuelta y entrar, tío Y ya está ¿Qué significa ludópata? Cuando tu padre llega de repente un día por la cara a las 3 de la mañana a la casa. Un martes. Vale. Ok, respiro. Hostia puta la cámara, ¿eh? Vaya barbaridad. ¡Ahora! Vale, y ahora sería... ¡Pam! Como cálculo, ¿eh? Y ahora para arriba, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que me muero, ¿no? O no, está más para arriba de lo que parece. Vale, ahora por aquí. ¿Pero qué coño es esta parte? Calcúlame esta. Vale. Enana. Tiro para arriba. No, no. Es que no veo, tío. Es el problema. Vale, hay que ir para allá. Y cuidado con las putas. No entiendo nada, ¿eh? Esos son los soldados del malo. ¿Cómo se llama el tigre ese? Los tigres. Hola. ¡Ahora! Um, ¿puedo ir para allá? No. Tienes que pagar, um, el tigre. Sí. Un tigre. ¿Cuánto? No me queda tanto, ¿eh? No. ¿Qué es este mal de gilipollas, tío? No, no me acuerdo. Sí. Estoy seguro que volverá. Vale. Vamos a seguir. Vale, ¿cuánto dinero tengo? ¡700! ¡700! Necesito 300 dólares más. Cuidado, aquí hay mierda. Vale. He visto algo ahí. Vale, ¿y qué coño hago? Vale, esto, un momento. Esto es lo típico de que tienes que volver atrás. ¿Por qué? No me... O sea, hay faj... Ah, que se pone a jugar a Game Boy. Ah, es la Game Boy color, tal cual, ¿eh? Hay fajos de billetes que me he dejado, ¿no? Entonces ahora tengo que volver al principio del juego. ¿No? ¿Me tiro por aquí? Supongo, ¿no? Sí, hay que tirarse por aquí. 100%. ¿Y ahora qué? ¿Cómo coño vuelvo... ...sobre mis pasos, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto otra vez? ¿Qué sentido tiene? Hay lugares donde no has ido ya, pero ¿y dónde están? O sea, ¿cómo vuelvo? Espérate que me estoy ahogando, ¿eh? Volver sobre mis pasos aquí implica hacer un salto que no puedo hacer. ¿Qué es? Ese agujero. O sí puedo hacerlo, ¿eh? Sí, sí que puedo, ¿no? Vale, vuelvo por aquí. Hostia puta, pues me vais a tener que ayudar. Porque no sé dónde coño me he dejado billetes, ¿eh? Exit. Pa' abajo. Ok. Vale, estoy aquí. Me he dejado billetes. El de aquí abajo lo pillé. Vale. ¿Dónde pollas? Me he dejado yo dinero, tú. Vamos al principio del todo. A ver. Por aquí. Mira, aquí había dos caminos. El de la izquierda y el de la derecha. O sea, mira, ahí hay dinero. Ahí hay un fajo. Ese fajo, ¿cómo lo pillo? Mira, ¿y ese lago? Vale. Vamos a subir a esta montaña. Me mato, ¿eh? Completamente subnormal. Vamos a subir por aquí. La zona de la colmena, es verdad. La zona... ¿Qué hace? ¿Cómo no le estoy dando? Bueno, yo paso, ¿vale? Vale. Entiendo que no puedo pasar ahora mismo, ¿no? Entiendo que esto es el juego diciéndome, por aquí no. No tienes lo necesario para pasar, para cargarte a esa puta lombriz. Vale. Y si nado por aquí, ¿qué pasa? Pío, ¿no está bien hecho? Los efectos y todo. Pío, la Nintendo 64. Vale. ¡Eh! Mira, las colas respawnean. Pero esto está de puta madre, tú. Pío esto. Y pillo esto. No puedo pillar más. Voy full. Vale. Vámonos donde las avispas, tío. Que esa zona es verdad que no nos hemos metido por la puerta, ¿no? Claro, pero mira. Por ahí debería poder ir. Es un ascensor, pero hay alambre. ¿Y por aquí delante? Mira. ¡Ey! Coño, qué susto. Me he cagado, tú. Vale, por aquí tampoco es. Vale, voy a volver a hacerlo de la bola de mierda, entonces. Hay que volver a subir la bola arriba del todo, ¿verdad? Mire, y por aquí no he ido tampoco, ¿eh? Un momento, un momento. Antes de subir la bola, yo no he subido estas escaleras. Y me he metido por aquí. ¿Ve? Esto es nuevo. Vuelve, vuelve. ¡Fuck off! Espera un momento, señoras y señores. Esto es el castillo, ¿no? ¡Mira! ¡Es el castillo del malo! A ver, ¿y huevos lo seguro? ¿Tú estás seguro de esto? Pues que yo no. Vale, pero no es muerte, ¿no? O sea, puedo... Estoy bien. Ok. Vale, pero zona nueva. Zona nueva implica dinero. Qué juegazo, tío. Qué barbaridad. Me está encantando, tío. Me van a tirarme hasta las 4 de la mañana con esto, tío. Vale. Hostia puta, ¿y ahora cómo vuelvo, tú? Porque ahora yo me he caído aquí y cómo subo. Ah, pues por aquí. Vale, por aquí no es. Esto tiene pinta de ser la parte final del juego, ¿no? Con el castillito y todo el rollo del malo. ¿Qué haces? Uy, se ha vuelto loca la cuerda, ¿eh? Vale. Sí, mira. Esto es el boss final, ¿no? Entiendo yo. Mira la cara de miedo que tiene. Mira, mira. Esto es el boss final. Selfie. Esto es para venir para el final. O sea, aquí vienes ya cuando consigas todo, supongo. Te vienes para acá y te haces el jefe final. Vale. Necesito 300 pavos. Hay que volver a tirar una bola de mierda. Vamos a ello. Donde estaba el queso te ha quedado un fajo, vale. Si me ayudáis, guay por mí. O sea, vamos a pillar los fajos que nos quedan. Ah, la bola hay que tirarla por el lago, ¿no? Hay que tirarla hacia el lago, la bola de mierda, ¿no? Aquí la tiramos para que le cayera el soldado, ¿no? No, por aquí no, ¿eh? Y si me tiro al lago y ya está. Claro. Mira, ¿esta mierda qué es? ¿Qué es esto? Ah, era el tapón del agua. Imagínate morir así, tú. Vale. Vale, pues cuidado ahora, ¿eh? Porque esa mierda me chupa. Pero claro, a lo mejor quiero que me chupe, ¿no? Y si voy por aquí, ¿qué pasa? Zona nueva también, ¿no? Tres en la cabeza. ¿Tres en la cabeza. ¿Estás preguntando por comida? ¿No? ¿Qué? Bueno, te pareces así que puedes hacerlo con un poco extra, mi chico. Y nos pensamos que te metís realmente interesada enцы obteniendo dinero. Sí, sí, necesito 300 euros. Bueno, le pido esto a ti, entonces. Tengo que mirar por mí mismo. ¡Oh, Dios! ¡Qué idioma! ¡No, amor, querido! ¡Es un idioma como un idioma! ¡Es un idioma como un idioma! ¡Es un idioma, ¿no? Déjame encendiarlo, querido. Escucha, aquí, tú, escúchame. Te daré un 10% de la gafa. ¡Esto es el 10% de la gafa! ¿10%? Sí, pero hay una cosa que me recuerda. ¡Shh, shhh! ¡Vamos, Kofa! ¡Está fácilmente encendido! ¡Sí! ¡Oh, y por cierto! El seguro tiene una combinación. ¿Sí? ¿Tiene lo que significa? ¡Bueno! Pero no es peligroso ahí para nosotros. ¡Vamos y lo abrimos para ti! ¡Bueno, buena suerte! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien se ha enterado? O sea... ¡Esto es lo que fue sobre los disponibles! ¡Hey! ¡Oh, guapo! ¡Cash! Mmm... Tengo que matar al perro. O hacer que el perro no esté cerca de la caja fuerte para que ellas la abran. Pero claro, ¿cómo puedo ya me cargo al perro, tío? Vamos yendo para allá y vamos investigando, ¿vale? Mira, otra cola. De puta madre, más vida. No hemejé que Clover me banea. Ahora mismo sí. Si es para pillar los billetes que me he dejado en los niveles anteriores, no pasa nada. No te van a banear. Pero ahora mismo te metería a verme incluso. Tú me buscas el IPT boxeo y te... Viene el perro, ¿no? Vale, ahí está. A ver, pero... Pobrecillo, si está... ¿Estamos de coña? Pero si está atado. No puede, no puede, si no llega. Pero pobre perro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vamos para abajo. Tú, no me jodas. Este cambio de cámara no me lo hagas, ¿eh? Que entre los controles invertidos y el cambio de cámara, que no veo, ¿eh? Qué puta madre, tú, que me voy a ahogar. Pero es que está guapísimo este juego. Mira esto de escenario. ¿Por qué todo tiene ojos y fuma? ¡Todo! ¿Y eso qué polla, eh? Ah... Ok. ¿Hacia dónde, perdona? ¿Hacia aquí? No, hacia allí. Eh... Qué puto mareo, ¿no? Para, para, para que... Loco, la inercia, qué guapo. ¿Podemos hablar tú y yo? Hola. Bueno, pues hablo con el del puro, ¿no? Primero conozco y luego hacemos el puzzle, ¿no? Ahí está. Claro, faltan engranajes, ¿no? Soy el cerro. Soy el cerro. Un poco de ayuda, por supuesto. Hola. Y... Y... Sí, me voy. Tal vez. ¿Vale? ¿Vale? Si no los vuelves, mi vida será una miseria. No sé lo que es. ¿Y? Solo los vuelves. Ahí está un buen chico. ¡Tata! 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 ¡Ey! 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 Es increíble, tío. Me gustan todos y cada uno de los personajes. No hay ningún personaje que no me guste. Vale, esto es un ascensor. ¡El hijoputa que ha quemado a Barry! Vale, vienen más murciélagos, ¿eh? ¿Tiene pantallas de carga? No tiene apenas, ¿verdad? O sea, te metes en un sitio nuevo y hay un fundido a negro y ya está, ¿no? Vale, yo tengo una pregunta. Los murciélagos son sordos. O sea, perdón, son ciegos. Pero tienen mucho oído. Entonces, si yo voy lentito... Es que no lo he visto... Claro, tu puta madre, no lo he visto venir. Si voy lentito... Que va, me siguen oyendo, ¿no? Pero... Hostia puta. ¡No tengo lanzallamas, cabrón! Vale. Señores, le recomiendo este juego a todo el mundo, ¿eh? De verdad. Es increíble, tío. De principio a fin, ¿eh? O sea, no lo he terminado todavía, pero... De todo lo que llevo, no hay ningún momento que tú digas... Bueno, va a flojear. ¡Ahora! Uf, menos mal, ¿eh? Creo que eso lo hemos hecho en el último momento de la animación, ¿eh? Vale. Vale, vamos para arriba. El PewDiePie, cuando subía este juego a YouTube... Me acuerdo que los capítulos eran de 15 minutos. Eran cortísimos, tío. ¿Os acordáis de la época de YouTube donde la gente subía gameplays de 15, 20 minutos? Como mucho. Incluso 10. Vale. Luego pasaron a ser 30 minutos, 40, directos de una hora... Y ahora ya son locuras de 7, 8 horas. Qué hijos de puta lo que hacen eso, tío. La gente se cree que tú tienes todo el tiempo del mundo para verte un directo de 10 horas, ¿verdad? De 8. Es que ya hay que ser gilipollas, pero vamos. De nacimiento, además, ¿eh? Oigo dinero, ¿eh? Bien. Ese dinero, ¿cómo lo pillo? Un momento, que no me he enterado. ¿Os podéis creer que no me he enterado de qué coño se ha abierto? ¿Dónde está el dinero? ¡Que me caigo! Buah, me he reventado, ¿eh? Vamos para arriba otra vez. ¡No hay chocolate por ningún lado, tío! ¡No! ¡Pero si le doy al helicóptero! ¿Por qué no tal, sabes? Hay que ir lento, ¿eh? Hay que ir lentito. Bien. Ok. Subimos. Me cago en tu puta mano. Pero no me podía mover. Esto es un timor, loco. Vaya puto timo. Me dejaba hacer helicóptero, pero no moverme. Ah, mira, aparezco aquí. Coño, mejor. Hasta me conviene, ¿verdad? Vale, vamos a ver. ¡Eh! Vale. Es por aquí, ¿no? ¿Y el dinero? Está ahí, ¿lo veis? He visto el fajo, he visto el fajo, he visto el fajo. Tenemos el dinero, ¿eh? Vale, habría que hacer un salto. ¡Buah! Pero ahí no llego, ¿no? ¿O sí? Creo que va a ser por aquí, ¿verdad? Tiene pinta, la verdad. Es por aquí. Y luego hacer saltos gordos, ¿no? Jesse, piensas que soy, boludo. ¿Y cómo llego a...? Esto va a ser jugársela, ¿eh? No la jugamos. Estoy completamente loco. Y gilipollas también estoy. Pues venga, pues acabo. Vale, por lo menos no me he muerto. Está bien. Tira para arriba. Bien. Se llega rápido, en verdad, ¿eh? Desde la madera fina... Mira un momento. ¿Creéis que desde esta madera llego ahí? Yo creo que no. Yo creo que va... Es que tío, soy gilipollas. Voy por la derecha en lugar de... ¿Sabes? Voy por la derecha en vez de por la izquierda y ya está. Y por la derecha se llega, ¿no? Y yo, y yo, y yo que me caigo. Es que voy muy rápido, tío. Te lo tengo dicho. Dinero, dinero, dinero. ¡Yes! Señores... Ojo, puta pelirrojo. Solo quedan 200 pavos. Solo quedan 200 pavos. Vale. Este era uno de los niveles que tenía que completar para conseguir dinero. ¿Cuál era el otro? Queda el dinero que está en la colmena, que de ese me acuerdo. Y luego me decís que hay otros fajos de billetes al principio del todo del juego, ¿no? Y el del perro también. Vale, ¿y cómo coño hago para irme? Madre, qué puta chorra acabo de tener. ¿Lo habéis visto? Qué puta chorra acabo de tener. Joder. Y en la montaña de mierda había otro, es verdad. Pues ahí tendríamos los mil pavos, ¿eh? Vale. Es que aún así me hago daño, tú. ¿Qué pasa? Bien. Madre mía, qué tensión lo de los saltitos de los cojones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber mi vida privada? ¿Y yo para qué subió aquí? Si aquí no hay engranaje, ¿no? Vale. Aquí quizás se... No, porque los engranajes seguro que se consiguen aquí, ¿no? En el agua, ¿qué agua? Espera, espera, que la cámara aquí se vuelve loca. Es por aquí. Bien. Vale. ¿Qué me... ¡Es un engranaje! Hay uno aquí, ¿verdad? Le meto un sartenazo, tú. ¡Uy! ¡Uy! Esa es. Vale, ¿y ahora esto hay que llevarlo nadando? No, ¿no? Vaya puta locura. ¿Y cómo coño me lo llevo? Ah, sí puedo llevármelo nadando, vale. Sí que puedo, ¿eh? Shh, tranquila. ¡Hostia, pesa mucho, eh! Pero este juego está guapísimo. Me como la polla rare yo, ¿eh? Sube, sube, por Dios. Bien. ¡Primero engranaje! ¡Oh, no! ¡No es así! ¿Y cómo lo meto? ¡Ey, oh! ¡Venga, ponlo en el círculo! ¡Ponlo en el círculo! ¡Ponlo en el círculo! ¡Ponlo en el círculo! ¡Ponlo en el círculo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Fanf***ing fantastic! ¡Oh, hang on! Creo que tengo que ir al camino del malo. ¡Bloque, ¿te vas? ¡Ponlo en el círculo! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Ah, f***! ¡F***! Pregunta, ¿esta saga por qué no continuó nunca, tío? ¿Por qué The Conker solo está un juego anterior a este y este y creo que jamás sacaron otro? Solo hicieron el remake. Pero no hay como una secuela ni nada. ¿Por qué será? ¿Pero parece malo algo? ¿Que lo decís por el humor? No creo que sea por eso, ¿no? Hay cosas mucho peores. ¡Ah, mira! ¡Están todos aquí! Son todo tías, por lo que sea. ¡Vení, vení, vení! ¡Ay, tú, muerto caballo! Vale, hay que hacerle... Mira, y se ríen, ¿eh? Estamos como jugando al coro de la patata. ¡Hostia, chumo darles, eh! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ahí está! Me llevo a esta. Pilla, pilla, pilla oxígeno que me muero yo aquí. ¡Vale! Se la meto de cara esta, este segundo. ¡Esto es todo, balón! Vale. Este ya directamente lo hemos metido bien. Y queda el último engranaje que está ahí, ¿eh? Y ya activamos el mecanismo. Y hemos terminado esta parte. Y tenemos que ir a por el dinero que nos falta. Que son 200 paveles. Que eso, en verdad, lo conseguimos en nada. ¡Bien! ¡Bien! A ver, a que se ríen. De qué te ríes. ¡Ven, ven, ven! Le das la vuelta. ¡Dale en la boca! No veo cómo corre la hija de puta, ¿eh? Uy, hay que hacerlo bastante preciso Esto, ¿eh? Hostia, hija de puta Vale Fuera coña, había que calcularlo medio bien, ¿eh? O sea, tiene un rango de De error bajo, ¿eh? Vale, último engranaje ¡Que me ajogo! 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 Estoy perfecto ¡Cállate ya, coño! Ni help ni nada, ¿por qué no quieren estar aquí? Ahí está, y ahora Se viene lo gordo Para el otro lado ¿Qué es? Esa me ca... ese mecanismo era solo para cortarle la cuerda al perro no 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 me no me ¡Bilcoc! no, no not me Mr. Big Cock I am out of here I said I don't know what his problem is I find it rather delicious oh thank you Mr. Screw oh my pleasure yes and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of oh cool Ahora, buen día a ti, señor. Toffee, no es no. Bueno, gracias, señor perro. Vamos, chicas. Es el caribe que está en el caribe. Hostia, me ha veado un tero, ¿eh? Es increíble. Ya puedo volver, ¿no? ¿A dónde el perro? Vámonos. Abrir la caja fuerte, ¿no? Y en la caja fuerte no habrá... Tío, en la caja fuerte solo va a haber 100 pavos, ¿seguro? Habrá más de 100 pavos, ¿no? Digo yo, no habrá solo un fajo de billete, habrá varios. Lo mismo ya tenemos el dinero que no hace falta solo con abrir la caja fuerte, ¿no? Vale, yo creo que ya podemos ir a hablar con los pescados, ¿no? Con la chavala esa, para decirle que la caja fuerte la pueden abrir, ¿no? Sí, yo me llevo el 10%, pero ¿el 10% de cuánto? Hola. ¡Han, han, 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 han. ¿Qué es esta scriol personal de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Tú sabes que un amiguo brúndano no tendrá sus hicimos hoy? Sí, bueno, un tiempo para eso. Uh, necesito la combinación. Gracias. Oh, no, 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 no te parece que entiendes. Sí, no entiendes que nos entiendes. No podemos dar información clasificada como esa, solo a nadie. ¡Wow! ¡Suscríbete al seguro! ¿Verdad, chicas? ¡Muy bien! Sí, yo te llevo, pero que te vea yo, saca el dinero, ¿eh? Uh, alguien va a morir por el camino, ¿eh? El otro se ha quedado boca abajo. Espérate, que voy a pillar la cola, me farmeo vidas, ¿no? Ya que estoy, pillo el chocolate de aquí y la vida de aquí, ¿no? Dame chocolate, que me ponga bien. Cinco vidas como cinco pichas me metía por el culo en este precioso instante. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Hostia puta, eso corre, ¿eh? El truquito es ir saltando porque vas más rápido, ¿no? ¡Tus muertos! No se les puede matar ni nada, ¿no? Ahora, señora, ahí está. ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Sí, tú eres brutal! ¡Sí, lo he dicho! Se estaba haciendo un segundo juego de esto y lo cancelaron, ¿por qué, tío? ¿Por qué crees? No lo sé, pero ¿por qué lo tengo que entender? No entiendo. No sé, ¿os parece un mal videojuego este? A lo mejor en su época no vendió mucho Pero quizá hoy en día Ah, porque Microsoft compró Rare Y Microsoft lo canceló Pero lo cancelarían por algo Por algún motivo, ¿no? No creo que por la cara No me jodas tú, que me hace falta dinero, ¿eh? Vale Ok, tirachina Open Vale, hay que darle a la O primero Hostia, nos vamos a reír ¡Buf! Se viene galería de tiros del Resident Evil 4, ¿eh? A ver Vale, de momento he apuntado de puto culo Así que, segundo intento Bien Ok, ahora la P ¿Dónde está la P? ESP ESP Vale Hagamos una prueba Ahí no le daría Ahí tampoco le daría Ahí le daría Un poquito más para la derecha No me jodas que hay tiempo No me jodas que hay tiempo No me jodas que hay tiempo No me toquen los cojones Vale, pero ¿se me guarda lo que he pulsado? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Eso es perfecto, ¿eh? ¡Ya! Tu puta madre Más para arriba Y más para la derecha ¡Ya! Tu puta madre ¡Para, para! Eh, te esquivo Te esquivo Ahora te quiero apuntar de nuevo Eso es perfecto, ¿eh? ¡Ya! Bien Ahora la E Estaba ahí, ¿no? Creo, sí, vale Eso es perfecto ¡Ya! Vale, y ahora la N Me va a saltar un de estos antes de tiempo, ¿eh? Tres Dos Uno ¡La dala al cuadrado, hijo de la gran puta! ¡Ya! Un genio Y ahora yo me tiro, ¿no? Para abajo Vale, me pongo aquí ¿Y ahora qué? Vale Coño, funciona debajo del agua la luz Guapísimo No me hace gracia Nada de gracia Nada de puta gracia Ya te lo digo, ¿eh? Hostia, no me hace nada de puta De nada de gracia, ¿eh? Cero, cero gracia, tío En unidades de gracia Podríamos decir que es cero, ¿eh? Corre, en verdad, ¿no? Gua, me ahogo Pero... 100% Me ahogo, me ahogo Me ahogo porque no... No, no me ahogo, no me ahogo Estoy bien, estoy bien, estoy bien Pillo, pillo, pillo aquí, pillo aquí Vale, ¿y ahora dónde voy a tener que ir? Por aquí Rápido, por favor, que me ahogo Pez gordo ¿Y dónde respiro? ¿Dónde respiro? ¿Dónde respiro? Me voy a ahogar Estoy muerto ¡Aguanta! Me ahogo, 100% Hostia, me he ahogado, tío Ah, shit Era ahí, ¿no? ¿Iba bien? Creo que iba bien, ¿no? ¿Dónde pollas estoy? ¿Dónde me habéis spawneado, hijos de la gran puta? Vale Vale, es llegar ahí Y luego vamos a esperar a que pase el pescado, ¿no? No es tan complicado, ¿eh? ¿Está subiendo o qué coño está haciendo? A lo mejor no sube tanto, ¿eh? No, no sube tanto Hay un momento en el que baja de nuevo Vale, esto es la del fullero, ¿eh? Mal, mal por mi parte Pero mira, aquí hay para respirar Que me ahogo, que me ahogo Que me da y que me ahogo Me puedo ahogar, ¿eh? Por esta vulnerabilidad me puedo ahogar Puedo morir y podemos... Liarla Bien Y ahora sigue para abajo Ok, métete por ahí del tirón No, primero respira Ahí está Y ahora tírale ¿Dónde hay para respirar aquí, tío? El problema es que yo aquí no sé dónde hay para respirar, ¿eh? Epa, epa ¿Y por aquí? Me voy a ahogar, tío Es que me voy a ahogar Porque no sé dónde hay para respirar Oh, shit Que me ahogo Pero lo tanqueo, lo tanqueo Lo tanqueo con toda mi polla, tío Vale Y ahora simplemente hay que salir por donde antes, ¿no? Porque hacia aquí... Mira, mira No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Es por la otra sala hacia arriba, ¿verdad? Voy a volver a respirar Vale ¿Me dará para hacer esto? Hostia, puede que no, ¿eh? Sí, sí, me da Sí, me da, ¿no? Sí Sí, sí, me da ¿Cuántas vidas me quedan? Buf Buf, buf, buf Vale Respira Ya, vete Esta es buena, ¿eh? Esta es un buen intento, ¿eh? Yo respiraba de nuevo Me la juego y respiro abajo 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 Qué agobio, ¿eh? Cómo se le pone la cara morada a tú Qué puto susto, tío Dios, al límite, ¿eh? ¿Y ahora qué? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Quiero respirar abajo, si es posible Tú, puta madre, montada en un caballo No hay para respirar abajo, ¿eh? O subes o te mueres No hay otra Voy a morirme por nada, tío Pido perdón A todo el mundo que está bien ¿Y bien? Vale, esto no puedo usarlo, ¿verdad? No puedo, ¿no? Esto es para después, ¿no? Supongo Le doy a la B Pero no ocurre nada Y se supone que Tiene que ocurrir algo Buah, ¿y ahora por dónde es? Yo ya me he perdido, ¿eh? No sé por dónde es, ¿eh? Voy a intuir que por aquí Pero puede que no, ¿eh? Uf, probable que no Hostia puta Y me lo voy a comer, de hecho Joder, de verdad Vete a chuparla Un rato Que me ahogo, tú Buah, ¿y ahora qué? No puedo con la cámara ¿Tú te crees que se puede jugar así? ¿Dónde coño me he metido? No es por aquí, ¿verdad? Esto es el inicio, ¿no? Esto es el inicio, tío De aquí vengo Y ahora tengo que ir Para el otro lado Entonces, ¿eh? Meterte por aquí Uf, aquí no me tanqueo ya Oxígeno aquí ya no tanqueo, ¿eh? Es que no sé por dónde se respira, tío Nada, estoy fuera Estoy muerto, señores 100%, ¿eh? Nada, no aguanto Ya estoy así demorado ¿Qué va? Me voy a hacer daño Y voy a quedarme Me he quedado a las puertas Ahí está Uf, ¿cómo coño se hace esta parte? Esta parte es chunga, ¿eh? Y yo odio los niveles de agua, ¿eh? En todos los videojuegos No hay videojuego que se salve, ¿eh? No vale, tío Lo que tú quieras Bajo aquí, respiro Vamos a ir safe, ¿vale? Es difícil orientarse también, ¿eh? Vale, es verdad que va por colores Hay color verde aquí Perdona, que me he tenido que subir El mando de la 64 Vale, color verde Me meto por el color verde Ok Voy a subir arriba Y voy a respirar Venga, llega Llega, que llegas Vale Nos metemos ahora por el color azul Por ejemplo Los tramos de buceo son largos, ¿eh? Sustito, ¿eh? Sustito que me ahogo Por favor, algo para respirar Respirar ¿Pero qué me ha dado ahora? Pero si es que aquí no hay nada para respirar ¿Pero cómo pretende que me haga esto? Vamos subiendo arriba, coño Bien Bien, vale Entiendo, entiendo Ahora puedo ir por allí Entiendo, vale Qué puto agobio de zona, ¿eh? Ahora puedo ir por allí Vale, ¿y para ir por allí ¿Por dónde tengo que ir? Por el verde, ¿verdad? ¿Puede ser que sea por el verde? Hostia, puta Me viene Hostia, vete a chuparla Pero vaya Muy fuerte, la verdad Vale Aquí no lo podemos respirar Ok ¿Ve? Le doy a la B Y no hace nada Me enciende como la... Enciende el casco, tío Pero no hago nada más Aquí necesito darle a la B Yo le doy y enciendo el casco Oye, ¿qué ha pasado? Xavi, regalando 15 suscripciones de 5 en 5 Grandísimo Millones de gracias, Xavi, tío ¿Dónde es ahora, tío? No sé dónde es, ¿eh? ¿Amarillo? ¿O del amarillo vengo? No, del amarillo vengo Hostias Me ahogo y me muero otra vez, ¿eh? Uh, tenemos un problemita Vale, yo de aquí vengo, ¿no? Voy a bajar, ¿vale? Voy a respirar aquí Tranquilamente Ahora Hay que subir más No, por aquí no es No Por aquí no es No De aquí he venido Vamos a ver Hay una zona Con una trampilla muy pequeña Que es la que han quitado Pero yo por aquí vengo Tengo que ir a la siguiente sala Y en la siguiente estaba la trampilla ¿No? Esta era lo que acabamos de abrir No era tan grande, ¿no? Como no sea, ¿qué hacéis? Yo creo que no era, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Ay, qué tonto soy ¡Hostia, qué tonto soy! ¿Cuántas vidas me quedan? Una Eh... Uy, ¿qué ha pasado? Ya se me ha quedado a pillar a Nintendo Se sentí Uy, de verdad Con los bugs Qué barbaridad, tío Aquí tengo dos vidas Joder Menos mal que se ha bugeado En este momento, ¿sabes? Porque... Vale Tiro de la palanca Mirad Mirad que se ha abierto ¿Hola? Ah, aquí ya se había abierto Calla Aquí ya se había abierto Vale, entonces ¿Qué color es? El verde, ¿no? Es el verde No, por favor Pero tío Pero tío Pero tío Hostia, que acabé ya esta parte, ¿eh? Es horrible, tú Putos niveles de agua Qué asco Va a volver a venir, ¿no? Claro, sí es que tiene sentido Que vuelva a venir Va, venga Respira 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 Respira, por Dios Timorado Estimorado 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 Ok Vale Yo salto Y le doy aquí Le meto una batería A esto, ¿verdad? Ok Vale Ahora que es amarillo A ver un momento Quiero volver a subir Quiero volver a subir Ahora que sería ¿Color amarillo? Creo que sí, ¿no? Quiero tener todo a tope Lo exigen a tope, ¿vale? Y ahora Amarillo Pero por abajo o por arriba O da igual Vamos por abajo Ah, por abajo tardo más Creo que ha sido un error, ¿eh? Vení por abajo Venga, no te ahogues Porfa, tío Te pido, porfa No te ahogues Quédate conmigo Seguimos para arriba Vale Bien Sigue bajando Hijo de puta Hijo de puta Coño con la frente Hijo de puta Joder, la historia de mi vida, ¿eh? Vale, descansamos aquí Vamos a ir muy seguros Muy seguros Menos mal Menos mal que he descansado Vale Voy a volver a esperar a que baje Paciencia, tío Paciencia y tranquilidad No hay prisa Que vuelva a bajar Porque como suba mientras tal Me va a volver a bajar Y me quedan dos toques o dos, ¿no? O sea, dos toques o uno, perdón Dos toques o dos, ¿eh? Ahora ¿Y te diría que nos lo podemos hacer del tirón? Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojonazos gordísimos Dime, por favor Que esto ha acabado Y que no voy a volver a hacer Un nivel así en este juego En mi vida Dímelo, por favor Te lo pido, ¿eh? ¿Qué cojones? Vaya canuto Se ha metido el porro por el culo, tú Vale, pero han dejado esto libre ¡Eso es lo perdido! ¡Eso es lo perdido! ¡Eso es lo perdido! Le gusto en la cara a esta gente, ¿no? Hostia, el ciego que llevo, ¿eh? ¡Ay, que puedo mearles! ¡Esto es el mejor juego de la historia! ¿Pero esto qué coño, eh? Vale, pero un momento Para, para, para Necesito chocolate Que me quemo, ¿no? ¿O qué? ¡Uy! ¿Qué es esto? Por favor No, 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 no No, no, no Vale, un segundo ¿Les meo? ¿No? ¿Y qué pasa? Porque meo a uno Le quito el fuego Y vuelve, ¿no? Hay que hacérselo a todos Supongo, ¿no? ¿Y esto qué es? Mira Esto es para mear, ¿no? Mierda, ahora no puedo mear Tengo que beber más, creo, ¿no? Sí, se me está pasando el ciego Vale, vamos a seguir pillando chocolate A ver esto ¿Qué mierda, qué mierda es? Entiendo Ya estoy fresco Entonces ya puedo ir rápido Vale, aquí tengo una aspirina Para que se me pase el ciego Pero No quiero que se me pase el ciego Lo que quiero es Ponerme ciego Mearles A ver Emborráchate Ok Y ahora como coño Les meo a todos Es que no sé cómo mear a todos ¿Sabes? Hijo de puta Te meo la boca Pero ¿alguien sabe cómo puedo mearlos a todos? Es muy complicado Se me ha acabado el meao Lo he hecho bien He avanzado, ¿no? Grande Xavi Pero Xavi, ¿cuánto la suscripción ha regalado? ¿30 más? Qué barbaridad Mil gracias, tío ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah Press the start button Let me have a go No, it's my turn No, I saw it It's your turn Shut up Llew Gentleman, gentlemen Do calm down We have business at hand Hey, he sounds really pompy Like Like an English person Hay que mearle los testículos 100% hay que mearle los testículos a este tío, ¿eh? Voy a ponerme ciego lo primero, ¿eh? Y a pillar chocolate Claro, entiendo, porque si no, ¿cómo hago? Porque dice que tiene las bolas muy calientes Se las tengo que enfrí... Uy, se las tengo que enfríar, pues meándole Déjame, 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 déjame Ah, pues no Hostia, cabrón ¿Y los cojones dónde los tienes? Joder, la cámara es una cosa, ¿eh? Vale, aquí cambia la cámara, ¿por qué? Ahora, ahora, tira los cojones fuera Vale, son tres veces más Vale, siguiente esquina Y yo, esto parece un cipote en la pared Y yo, esto tiene unas mecánicas No tiene sentido este juego, ¿eh? Que se ponga ahí, tiro de esto Ahí, ahí, ponte ahí ¿Y ahora yo? Muy fácil este boss, ¿no? De momento, claro Lo mismo tiene segunda fase o algo Dios mío, imagínate que te hacen eso, tío Madre de mi puta vida, tú Hostia Dios mío, es que no me imagino cosa peor, ¿eh? Vale Bien Falta una My boss chillando los bichos, ¿eh? Aquí Ponte aquí Es muy sencillito este Parece como Podría Ay, coño Podría ser el primer boss, realmente Mucho más fácil que los demás, ¿no? Vaya dos pedazos de huevo, también te digo, ¿eh? El mayor punto débil Los huevos Hay que salir por el culo Oh, I don't think we want to go that way It's the back Passage En un segundo, ¿eh? Qué barbaridad de videojuego, tío Qué contento estoy Pilla el chocolate Y con los cojones que puedo hacer Ah, me los puedo llevar Me puedo llevar los huevos ¿Y dónde me llevo los huevos? Claro, porque yo para qué he venido aquí A ver esto Vale Esto huevo habrá que meterlo en algún sitio, ¿no? A ver, ¿puedo beber y...? No, ya no puedo beber más Ya no le puedo mear Espérate porque no lo estoy viendo, ¿eh? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por ahí arriba parece, ¿no? Pero no, por aquí arriba vengo, ¿no? Claro, yo he venido de aquí ¿Dónde está el agujero? No lo veo Ah, ya lo veo, coño Perdón Vale, 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 vale Está ahí al lado del chocolate Es que está ahí como apartadillo Y no me he dado cuenta, tío Ah, no, pues Mira, pues no sabía ni que era así Vale Ah, con un huevo ya vale ¡Uy! Hay que llevar a los dos, parece, ¿no? Sí, hay que llevar al otro al fondo, ¿no? A ver No me pegues ¡Olé! ¡Let's go! ¡Vámonos! Hermano, que este juego dure 25 horas, por favor Te lo pido Pues no dura, ¿eh? Dura menos ¡Dinero! ¡Por fin! ¿Cuánto me queda? ¿Me queda solo un fajo, puede ser? Sí Ah, coño No todos son 100 dólares Me quedan 130 dólares 130 dolarines Vale Sabemos dónde hay dos fajos, ¿verdad? Sí que lo sabemos Vamos a por ellos Ah, no, es un 70, es un 10 O 190 No, 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 lo necesito ¿Un dólar? ¿Qué? ¿Un dólar? Sí, sí, no, 10% Como nos acordamos, sí 1, 2, 3, 10 10 dólares ¿10 dólares? Pensaba que dijiste que era una fortuna ¿Es una fortuna? Ay, las vamos a dar, se las va a comer el perro Me encanta los finales felices No me jodas, que el perro me va a comer a mí Pues cagadón, ¿eh? Me piro corriendo, ¿no? A ver, estos son 810 ¿Es que no parece un 7? ¿O estoy yo fumado? Que está el 1 doblado de tal forma que parece un 7, coño A correr, pero ya A correr, pero ya A correr, pero ya ¡Cómete a los pescados, no a mí! A los pescados, a los pescados ¡Ay! Te quita dos, ¿eh? ¡A la de la gafa, a la de la gafa! Pero lo controlo yo Quería que lo controlaba yo ¡Referenciaza, eh! Hay dinero, hay dinero, ¿eh? Hay dinero, tío Hay puto dinero Ahí arriba hay dinero, vale ¿Podré desde el tiburón? ¡Sí, que... ¡Oh! ¡Loco! ¡Tres fajos, eh! Ya tengo, ¿no? ¡Ah! ¡Cool! ¡I'll be able to get rid of my mortgage! ¡And buy my car! ¡Excellent! Ahí está ¡1110! Vale, pero ¿queréis que intente pillar un poquito más de dinero? ¿Hace falta más dinero más adelante? ¿O con los 1.000 pavos vamos bien para avanzar? Es que no sé si hará falta pillar más dinero, ¿sabes? Lo mismo en otra parte del juego Te vuelven a pedir Pues ahora quiero 1.500 Ahora quiero 500 más Y si los pillo ahora en verdad no los ahorramos después Hace falta, ¿no? Vale, por aquí no me... Para, 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 para Que esto es morir, entiendo, ¿no? Vale, pues un fajo de billete se consigue con la pila de mierda de aquí a la izquierda Que es muy fácil Vamos a hacerlo Sí, y vamos a pillar la cola de abajo ¿Cuántas vidas tengo? Dos, muy pocas, muy pocas Hace falta una cola Vamos a pillar una colita, tío Para tener tres vidas Y vamos a ir un pelín más tranquilo también Ahí está Pillo la cola Y vamos ahí a pillar la pila de mierda Que hay que subirla arriba del todo ¿Hay un agujero por aquí? Ah, no Vale, me he liado, vamos Y mi pregunta es Ese... Mira, el fajo que hay allí ¿Cómo se pilla, tío? Yendo por donde las abejas Que todavía no puedo ir, ¿no? Porque hay un bicho que me tira para atrás, ¿no? A lo mejor Vale, vamos a ver Mira, hay un billete aquí arriba Porque antes lo he escuchado yo también En la montaña Entonces lo que hay que hacer Yo creo que es Es subir la bola de mierda Cuidado con los escarabajos, ¿eh? Para, 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 para Que se vaya a descansar Vete, vete a descansar Y ahora paso yo Bien Por la cara Bien Cuidado aquí Ahora, ahora, ahora Que está descansando Oh, lo voy a pillar saliendo Porque descansan muy poco Ah, está bien, está bien Está muy bien Y donde había queso También hay un fajo, ¿no? Vale ¿Lo escucháis al fajo hablando? Para, para, para Ya no hay que ¿Dónde está el dinero? Pero no puedo subirme a Arriba Pero ¿cómo voy arriba? En la cima ya Pero ¿cómo llego a la cima? No puedo, ¿no? Ya no puedo meter la bola adentro No puedo, tío ¿Dónde está? Arriba del todo ¿Pero cómo llego arriba? Sí, será para después, ¿no? Vamos a ver Lo mismo con los mil ciento y pico Que tenemos Ya me da para pagar Mira, ve ¿Y esto no será desde aquí? Nah, ni de coña llego saltando Ni de coña llego saltando Nah, imposible No tendré ya para pagar Y ya está Y a lo mejor Todos estos billetes Se consiguen después Vámonos Y ya está, ¿no? Yo creo Yo me voy a ir Porque quizás estas cosas Porque mira La bola de ahí arriba No puedo entrar El otro no puedo entrar Porque es lo de la abeja Yo creo que lo desbloquearé Y acabaremos pillando esos billetes Pero que ahora mismo es Un poco por la cara Vale ¿Por dónde era, tío? Por aquí, ¿verdad? Era por aquí, ¿no? O no era por aquí Espérate, dejadme pensar Pa' ahí donde la hipoteca Yo me tiré por un Vale, que dejó Subió la Game Boy Ah, vale, coño Sí Por la montañita De aquí delante de mierda Vale Por aquí Y por aquí, ¿no? Ok Y ahora me tiro Por el boquete, ¿verdad? No hay mapa en este juego, ¿no? Que ha dicho uno de coña Abre el mapa Mapa no hay Ahora que lo pienso, ¿no? Es todo visual Y ya está Te tienes que acordar Vale Seguimos bajando Seguimos bajando Bien Vámonos Apagar la entrada Bien Sí, era por aquí Efectivamente, tío Pillo chocolate Pillo una vida Pillo chocolate Y... ¡Nos fuimos! Vale Vale, si me echo Ante el nivel del agua Este me lo hago Con la punta del nabo Que es más fácil Madre de mi vida Es que ni intentando Lo aposta De verdad, ¿eh? Si intentara hacer Lo aposta No me saldría Esto te tiene que salir Solo, tío Voy a pillar otra vez La cola Menos me ha quedado Las colas aquí Con infinitas Vale Es que no se ve Vale, ya Cuando veo la sombra De la ardilla Ahí me queda más Uf, es que da miedo Parece que me corta Vale, y esto es simplemente Hacer así Y así ¡Ay, coño! ¡Qué susto! De verdad Joder, da mal rollo Porque es como que La perspectiva es rara Otra vez Otra vez, otra vez Vale El que no ha jugado Este juego Es un gilipollas Y un mierda Y le huele la boca Y yo ¿Qué pasa, tú? Es que yo también Tengo unas ideas De bomberos retirados En vez de tirar Para adelante el resto Giro a la izquierda ¿Sabes? Voy en diagonal No tengo que ir en diagonal Tengo que ir recto Vale Pilla la cola Y ahora para abajo Espera, espera Que la cámara Me está jodiendo La puta vida, ¿eh? Recto ¡Ve recto! ¡Claro! ¡Ya está! Me... Me ahogo, ¿eh? Yo creo que Cien por cien me ahogo Ay, ay, ay Que me da mucho ajusto Vale, y ahora sería Simplemente, tío Giro la cámara un poquito Y sería esperar Es esperar Es esperar No Ahora Hostia puta, ¿eh? Y yo Te corta exactamente Por el sitio, ¿no? En plan Está bien hecho No todos tenemos La Nintendo 64 Ya No todos tenía Esa suerte Yo la tengo Y si te da envidia Y si te da envidia Te jode Pero yo la tengo Ay, ¿pero qué hago? Tira para adelante Y ya está Vale, ya está Es que he tirado Demasiado para adelante Ahí Pero bueno Y esto sería Tira recto Vamos a ver Primero te posicionas Es que lo de la cámara Bueno, bueno Esto es una locura Ok, 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 ok Pues lo mismo Haz lo mismo Así que no es tan complicado Mira, pasa una vez Pasa dos veces Y tú pasas ya corriendo Porque eres el mejor, tío Perfecto Vámonos Bien Bien Apagar la entrada Ok Y ahora desde aquí Es tan sencillo Como saltar a la escalera Que había ahí Vale Me sobran 110 pavos, ¿no? Tengo el dinero, tú Tengo el dinero, tú Tengo el dinero You have to pay the toll The math nerd There you go A thousand dollars Thank you ¿Puede cumplirlo ahora? Hey No estoy terminada Estamos buscando a El abrigo Y un abrigo Me ha dado cuenta de que tú eres un perro. No soy un perro. Sí, tú eres. Te adicionas a la descripción perfectamente. Oh, ¿verdad? ¿Y puedes describir esta descripción para mí? Bueno, corte, rojo, un cabello grande, un cabello grande y un cabello grande. Y un cabello de nariz. Tú eres un perro, ¿verdad? Y tú vas conmigo. Mira, te diré que no soy un perro. Puedes conmigo. ¿Qué es eso? Soy un elefante. Los perros no son cortos y perros. Son grandes y gritos. ¿Qué? Sí, son los cabellos. ¿No tienen ellos? No, son muy largos y cabellos. También tienen los cabellos. ¿Tienes seguro? ¿Qué es este guión? ¿Qué es este guión? Y he pasado con todo mi polla. Ah, es un elefante. Vale. Es que estáis cuajados, tío. Una polla que me he quedado el dinero. Vaya genio, tío. Vaya genio, tío. Y encima los estafa. El Conquer este es dios, ¿eh? ¿Y esto qué es? Qué guapo, ¿no? Hay dinero también por aquí, ¿eh? Vale, por aquí puedo ir subiendo. ¡No, cabrón! ¡Me meto! ¡Cabrón! Guau, me va a hacer bodyblock este tío, ¿eh? Dinero, dinero que te he visto. Ven, 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 ven. Dinero, dinero, dinero. Dinero. ¿Death Presidents? ¿Cuánto dinero tenemos? 1.270. Vale. ¿Y esto para qué coño es? Ah, le cierro la boca. Me rayo de si estoy haciendo las cosas bien. Entiendo que siempre estamos avanzando. ¿Dónde estamos ahora, tío? Vale, hay mucho chocolate aquí. Está de puta madre, ¿eh? Me puedo poner full. ¿Esto qué coño, eh? Eh, este es como el que ha secuestrado a la novia, ¿eh? Es igual, ¿no, el bicho? ¿Está aquí mi novia? Rock Solid. Ah, ¿que esto es una discoteca o qué coño? ¡El portero! Vale, ¿y cómo entro, tío? Vale, hay una discoteca ahí delante. La cosa es... Pues entiendo que a las ardillas no les dejarán. Entonces tengo que intentar entrar. Tengo que intentar entrar. ¿Y si sigo bajando esto? Vale. Vale, y entonces puedo ir o hacia allí para la discoteca o aquí que viven los trogloditas estos, ¿no? Buenas. ¿Qué está, coño? Eh, pero esto está cerrado. Por aquí hay que tirar una bola, ¿verdad? ¿Para que rompa la pared? ¿Puede ser? Ahí tiramos algo, va para abajo y se carga la pared y pasamos, ¿no? ¿Cómo a...? Mira, mira, mira. Están todos borrachísimos fuera de la discoteca. ¡Potando! ¿Cómo entro a la discoteca? Buenas, quiero pasar. Tengo 18 años. Esta creo que es de 21, ¿eh? Hay una roca. Un momentito. Quería ver si aquí podía hacer algo más. Yo creo que no. Al lado del portero hay una piedra. Al lado del portero hay una piedra. ¿Dónde, coño? Ah, sí, la están moviendo ellos. Es verdad, coño. Que están medio escondidas. Sí, esta es. Tira, 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 tira. Aprovecha que botan, ¿eh? Me da... Uf, buen esquive, ¿eh? Vale. Esto se mete por ahí, se rompe y avanzamos por ahí porque ahí entiendo que conseguiremos el pase para la discoteca, ¿no? Fuera coña, no es una piedra. Es un tío borracho que le ha dado un coma etílico, supongo. ¿Qué hace, cabrón? ¿Qué hace, cabrón? Vale. Tu boca. ¡Puera de que hay chocoputa! ¡Puera de que hay chocoputa! ¡Puera de que hay chocoputa! Vale. Todo esto para ir con mi novia, ¿eh? ¡Vaya locura! ¡Hey, maestro! ¿No crees que eso es un poco un poco demasiado dramático? ¿Yo? ¿Puedes darme algo con un poco más de un bico? ¡Sí! ¡Eso es mejor! ¡A Zimbabue! ¡A Zimbabue! ¿Vale? Tío, la banda sonora está guapísima, ¿eh? Bien. Aquí hay una puerta que se rompe también con una bola, parece. Vale. Estas son las bolas que tienen que romper esa puerta, ¿no? Hay mucho. ¡Mira, mira! Están como venerando al dios. ¡No, míralo, míralo! ¿Le doy en los dientes? No. ¿Le doy a ellos? ¿Le doy a las bolas que salen volando? No sé a quién coño darle, la verdad. ¿Tendré que seguir dándome una vueltecilla para explorar algo? A ver, mira, aquí si podemos saltar fuerte. Vale. Ah, ¿le tendré que dar a la cuerda a lo mejor? No creo, ¿no? Qué raro. Ah, mira, arriba. Vale, y subo la plataforma. ¿Y esto qué hace? Vale, esto lo suelta. Ok. Esto sube la plataforma y lo otro lo tira. ¿Y esto tendremos que usarlo para aplastar algo? ¿Algo o alguien? Hay que hacer un sacrificio. Sígueme, Ben. Claro, pero es que la cosa es que para subir aquí es con un salto de estos fuertes. Y yo desde aquí no puedo usar tirachinas, ¿no? ¿Cómo coño se hace esto, tío? Voy a darme una vuelta a ver si me he dejado algo. Que tampoco he mirado bien la zona, ¿sabes? De aquí salen las bolas. Eh, mira, mira. Aquí también pone arriba. Ah, coño, que esto se abre. Tócate los cojones. Hostia, el huevo, ¿eh? Vale, por aquí será, ¿no? Eh, mira. El que me impulsa. Lo estoy incubando, tú. Un rato después. ¿Cómo lo vas a llamar? Carlitox. Con aquí al final. Mira, tiene toda la cara de Carlitox. Es mi hijo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene un pañal puesto, tú! ¡Mamé! 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 Ha dicho, tú, tú vene, mami. ¡Mata, mata, Carlito! ¡Mata! ¡Eso es, Carlito! Así me gusta. El mejor juego que he jugado en mi vida. Y ya estaría. Ven, Carlito, ven por aquí. Ven, ven, Carlito, ven. Mata a este hombre, mira. Cómetelo. Este, este, este de aquí. Mira. Te lo pongo así a punto. Venga. ¡Eso es! Hay que sacrificar a Carlito. Hay que ponerlo ahí y tirarle la plataforma encima. No me diga eso. Carlito, ven, rompe esto. Ven, ven. Es que me ha perdido. Es que está medio bizco. I go the way you, yes, por por aquí. ¿Se ha quedado pillado o qué? ¿Esta Carlito, mamón? Esa es. Venga, rompe esto. ¿Puedes? ¿No lo puedes romper? Aquí. ¡Que me tira, gilipollas! Siga ahí el mongolo, tú. Ven para acá, anda. Es por ahí, ¿no? O a lo mejor es por el otro lado. A lo mejor es por aquí. Por este lado en vez de por el otro, ¿no? Carlito, aquí tiene para comer, ven. Tira, tira. Por aquí, por aquí. Aquí, 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 coño. Bien. Es tu hijo 100% por la cabeza. Y porque no se le entiende hablando, ¿no? También puede ser. Vale. A comer. Sí, sí, ha salido a mí, ¿eh? Ha salido a mí. Morao. Cabezón. No vocaliza. Se podría decir que es mío. ¿Ves? Se queda medio parado porque no le apetece andar. Dale, come aquí, come aquí, come aquí. Bien hecho. Sígueme. Es por aquí 100%, ¿no? O tampoco a lo mejor, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, es por aquí. Come, come. Mira, Carlito, cómo come. Míralo. Qué buena gente. Vámonos. Aparte, tampoco se calla, ¿eh? ¿Por qué no me sigue, tío? Bien. Si yo me meto por aquí, Carlito, ¿viene? Este juego es increíble. Lo jugué cuando tenía nueve años. No es edad para jugar este juego, en verdad, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien. Digo, a ver si se va reseteado o lo que sea. Está vizquísimo, ¿eh? Hello. I go. I go. No, pero... Bueno, Carlito, ven por aquí. Ven, va. Vamos a por aquí, Carlito, ven. Ven, Carlito, coño. Te he quedado empanado, colega. Mira cómo ando. Hello. Venga, tira. Tira. A ver, es verdad, le estoy siguiendo mucho. Es un puto bebé, acaba de nacer. Vale, yo tengo una pregunta para Carlito. Carlito sabe saltar. Lo tengo que sacrificar. Esto es coña, ¿no? Lo quiero matarlo. Mira qué buena gente es. ¿Cómo lo subo ahí arriba? Pero mira, si es que está empanadillo. Ven. Ven, por favor. Ven, por favor. Bueno, mira, mientras tú te quedas ahí... Ah, sí hay una cue... ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Carlito, come! Esa, eh, Carlito. Tú come. Y ahora si te quitas mejor, porque le puedo dar a esto... ¿Vale? Carlito se está hinchando, eh. ¿Ya has terminado de comer? Venga, ven por aquí. O sea, qué pena me da, en verdad, eh. Quédate aquí, sí. Lo quiero, eh. Gracias por todo, Carlito. Espérate que con la puntería a la memoria te mueres. No, Carlito, Carlito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, papapipi. Jejeje. Eso va a ser interesante. Pipi. Jeje. Madre de puta. Madre de puta. Estoy contento con tu ofrenda. Diceb, gracias por tu ofrenda. Madre de puta. Madre de puta. Madre de puta. Madre de puta. No, no, ha dado pena, ¿eh? Ha dado pena de verdad Pero es que claro que si no, ¿qué hago? No puedo hacerlo Es lo que hay, tengo que avanzar Vale, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Para impulsarme otra vez? ¿Y el mierda este? Pero yo no quiero subir a... ¡Au! ¡Hostia, doble, hostia! ¡Ah, claro! Por aquí no puedo porque me resbalo con la lengua Ok, entonces llévame arriba Hay una vida ahí, ¿la veis? Estoy a un toque Pero ahí abajo hay dinero Pilla chocolate ¡Más dinerito! ¿Es eso que es? El emote del moro dándole a los tambores Bien Pilla chocolate Pilla chocolate Pilla la cola Tenemos cuatro vidas Y ahora, ¿cómo coño me meto dentro? ¿Puedo meterme dentro? Volviendo a saltar a lo mejor, ¿no? A ver un segundito ¿Por ahí puedo o no? ¿O sí puedo? No, ni de coña, ¿no? Por ahí no hay un boquete para meterse, ¿no? Bueno, la cámara cambia ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pimienta! Salta, por Dios ¡Oh, qué puta chorra acabo de tener, eh! ¡Uy! ¡Me cago, me veo! Vale, fácil, vamos Esto parece el ritual Para entrar en la King's League, tú ¡Qué barbaridad! Ok Joder, te quitas vida haciendo esto, ¿eh? ¿Quieres ser presidenta de la King's League? Haz un sacrificio No me lo puedo creer Soy más tonto que pegarle a tu padre, ¿eh? ¡Tírale mierda ya! ¡Ya sí! ¡No me lo pongo! ¡No me lo pongo! Pasa, 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 pasa ¡Bien! Dios, como en el guía son guardado Te metes dentro de un bicho Vale, ¿derecha o izquierda? Uf, esto parece un poco laberinto, ¿eh? Au Creía que no te hacía tanto daño Pero obviamente Tres vidas, estamos bien No os preocupéis Vale, pues a la izquierda Se oye de lejos la banda sonora, ¿lo escucháis? Se oye como por fuera Y yo quiero entrar a la discoteca esa, tío A ver qué coño hay Que he vuelto a salir No, estoy bien Sí, te queda bien Ahora puedo entrar, vestido así Ahora soy uno de ellos Y ahora habrá que saltar y darle a la B ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale, no He perdido una vida ¿Qué hago, tío? Tendré que hacer... No, cabrón Pero si le he dado a alguien el helicóptero Hostia puta, estoy perdiendo vida No tiene sentido esto, ¿eh? ¿Qué hago? Una vida, ¿eh? ¿Qué coño hago? Hay que volver y ya está Hijo de puta Te ponen la pasarela esta y parece que tienes que tirarte Qué cabrón, ¿eh? Ah, tengo que volver para atrás y ya está No, ve qué cagada He perdido tres vidas tontamente, ¿eh? Cuidado Bien Muy bien Perfecto Volvemos Vale ¿Este es el gorro que me hace falta para entrar a la discoteca? Sí, ¿no? Entiendo que sí Así que ahora simplemente hay que volver Es muy cómodo, ¿eh? Uh-oh Así es, soy vuestro Dios Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Gracias No gustan los tíos gordos ¿Están te quedando ridos de ellos? ¿Estás seguro? Vale Seguidme Seguidme que se viene Se viene la conquista de la discoteca, ¿eh? Este No lo digo ni de broma Uno de los mejores videojuegos que he jugado este año, ¿eh? Es que no lo digo ni de coña, vaya No me tiembla el pulso, ¿eh? ¿Vale? Venid, ¿no? ¿Dónde estáis? Ah, perdona, que sois subnormales ¿Os habéis quedado pillado abajo? Por aquí Por aquí Alas con Betty Alas con Betty Alas con leche Alas con leche Se me van a quedar las canciones Venid conmigo Todos, todos Soy vuestro dios Venid, venid, venid Todos conmigo Hemos perdido a uno, ¿verdad? Ahora hay cuatro Que le den por culo No es digno Seguidme A los con leche Yo doy la primera hostia Ahí lo tenéis ¡Inútiles! Matadlos Vamos, uno muerto Bien, bien, bien Grande, grande, grande Siguiente Este es más gordo Cuidado, ¿eh? ¡Ay, que nos matan! ¡Uh, que me revientan! ¡Chúngale, chúngale! ¡Qué grandes son estos tíos, eh! Los quiero, de verdad De verdad que los quiero, ¿eh? Para conocerlos, tú ¡Coño, quitarse! ¡Grandes! Así es Soy yo Veneralme Y ahora Me voy a tomar un cubata Joder, venía con tenis Joder, venía con tenis Buena actitud Para entrar a la discoteca, ¿eh? Solo... Relajar de caballitos ciegos Hablo yo Contraseña ¡Felicia! Felicia Felicio Felicio Una polla Una polla que ahora el juego Transcurre en una discoteca Madre de mi vida Esto no me hace mejorar, ¿eh? Dame un chocolatito Que me han quitado vida Dame otro trocito Vamos full mejor, ¿no? Y encima gratis, ¿eh? Ni 10 euros, dos copas Ni nada Del tirón para adentro ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es que... ¿Esto salió hace 23 años? ¡Mira, mira! Pero esto estaba adelantadísimo A su tiempo, ¿no? ¡Mi novia! Vale, esto es para Le han secuestrado Y le han hecho Poledancer Un cubate aquí ¡Es la gente, tío! Y yo, que no se acabe Este juego, por favor, tío ¿Cómo no hicieron Segunda parte? Esto que... Vaya pedazo De baile Que están haciendo Yo bailo con ustedes Es increíble Vaya pedazo, ¿no? Vale, ¿y mi novia dónde está? ¿Esto qué es? Vale, mira Aquí va algo ¿Lo veis? Aquí va un perro aplastado ¿Dónde le puedo pedir Un copaso, hermano? ¿Ustedes sabéis algo? Hola Vale, esto es El barril de cerveza ¡Oh, me pongo el to ciego! Vale, voy cieguísimo, ¿eh? ¿Meo la piedra esta? No, creo que no es así Vale, para, para Para que voy... Hostia, voy cieguísimo, tú Me estoy meando por la discoteca Hermano, ¿no puedo parar de mear? ¿Cómo se para de mear? Yo en el baño Cuando llevo siete gomas, tío Intentando montar el bate Y yo, ¿sabes cuándo vas todo ciego? Que estás en la discoteca ¿Sabes cuándo vas todo ciego? Cuando te vas a mear Te apoyas con una mano En la pared de adelante Y mientras estás meando En silencio En el momento privado Dices Voy cieguísimo ¿Sabes? Cuando te lo dice a ti mismo Ahí, cuidado ¿Cómo corto esto? ¿Cómo corto la meada? ¿Cómo corto la meada, coño? No ve la que llevo, tú Hermano, es que vaya pedazo de par de bailarines Sí, sí, bueno, el ritmo Es increíble Es... Se convierte automáticamente En uno de mis juegos favoritos Mira, yo tomo una aspirina A ver si me pasa el ciego que llevo No puedo ni saltar Tú, tengo que subir por ahí Viene el drop, ¿eh? Hostia, he botado Pero que me han dado Garrafón del malo, ¿eh? Viene el subidor, ¿eh? Así que yo botando Tómate esto ya Porque si no lo ves Tío, ¿y en el remake que hicieron? ¿Qué censuraron? Vale, tengo que pillar la piedra de ahí ¿No? Y llevarla ¿dónde? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde llevarla, eh? ¿Aquí? No Hola, disculpad, disculpad Mi colega que va cieguísimo Lo llevo para su casa Ay, perdona Quita, coño Quitate, hermano Lo está dando todo el cabrón Ay, que se me cae Esa física de la Nintendo 64, tú Hostia, cuidado, ¿eh? Ay, la he recuperado bien Vale, vamos para arriba Y el portero no te dice nada, ¿sabes? Vale Se ha quedado presionando Sí, se ha abierto la puerta de abajo, ¿verdad? Mira, y ahí está tu novia Ah, no, espérate Esas no son Esa, esa, esa de ahí es tu novia Mira, mira el portero, por favor Quiero que apreciéis el modelo del portero Míralo, tío Es que no se le ve, mira Con el puto pinganillo Mira esto, tío Qué barbaridad de videojuego, tío Obra maestra, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, espérate El portero Loился ¿Qué? 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 ¿Me acaban de pegar? Joder, me he hecho daño por caer ¡Hostia puta! ¿Dónde estoy ahora? ¿Esto qué es? ¿La otra zona de la discoteca? Espera, 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 que me he reventado, ¿eh? Dame el chocolate A ver ¿Pero por qué me hago daño? Quiero ir al reservado ¡Ah, mira, mira! Estoy justo debajo de mi novia ¿Hola? ¿Por qué te mueves? Toma, toma, tómalo, 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 tómalo ¡Dáselo, dáselo, dáselo, dáselo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Que me aplasta, que me aplasta! Esta es la tecnología esa de tetas tan poleante, tío Espera, ¿qué? Vale, esto lo que hace es abrir las otras dos y cierra la del medio Me pongo debajo de mi novia en plan Espera ¿Y si me pongo enfrente de ella? ¡Uf! ¡Que viene saltado, eh! ¡Soy yo! ¡Hola! No puedo, es mi nivel favorito de la industria ¿Qué hago, tío? ¿Cómo hago esto? Uf, es que cada vez que me hago esta mierda me quito un desto de vida, eh Cuidado Vamos a ver Y yo, alguna de estas se tiene que venir para allá A ver, me quedo yo aquí Ve, aquí pone como que va algo, ¿no? Claro, hace falta otra piedra Pero, ¿cómo llevo otra piedra aquí? ¿De qué sirve mear? Porque ir to' ciego es pa' mear y seguro que vale pa' algo ¿No? ¿Le meo a las tías? ¿Tengo que subir ahí to' ciego? A lo mejor les tengo que mear, eh ¡Oh! Le estoy meando las tetas a una tía en una discoteca En un juego de la Nintendo 64 que salió hace 23 años Vale, se le puede mear ¿Veis? Se queda así Ah, y lo diriges con el meao, ¿no? Vale, entonces sería... Espera No, que me pega Es este de aquí, ¿verdad? Ahí está Vale Y ahora me voy pa' allá Pero espérate porque no se me ha pasado el ciego Voy ultra ciego, eh Vale, ya Ya se me ha pasado Ahora aspirina El emote de Walter White bailando me flipa, tío Vale, bien Y ahora vamos El tío ha pasado pa' allá Así que lo dejamos ahí Se abren las otras dos puertas Meo a los otros dos Y meto otros dos pa' dentro, ¿no? Ay, que se me cae Cuidado, 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 cuidado Vale, cuidado Cuando se meta pa' dentro Que se tira más tiempo dentro o fuera Tomba, 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 tomba Se tira más tiempo dentro, creo Uy, que me la iba a liar Bien Ok Joder, y mira que quería saltar bien Lo mejor para que no queda chocolate Uy, cuidado que no queda chocolate El chocolate de la discoteca no reaparece Es que vaya drop El puto chat, tío Es buenísimo El puto roleo, eh Qué juegazo, tú Vale Joder, no puedo ni andar, tú Vale, estarse aquí bailando con la novia Levíame a la espalda Tira, tira pa' allá Tira, tira pa' allá Tira, tira, tira pa' allá Esa es Ha muerto Mira, este se va a bailar aquí Con la prima y con la hermana Y ahora yo llego Le he mío al costado Perdonad, disculpad Que os estoy mirando a ustedes Y quiero mear, tío Disculpad Que no, ¿dónde vas? Oye Eh, vaya locura Ah, se me ha pasado el ciego No me jodas Mierda ¿Para qué sirve esto? Para matar a los tíos simplemente Y que solo queden tíos en la discoteca O cómo va esto Cuidado que me quedan solo dos toques, eh Fuera coña el nombre del temita ¿Cuál es, tío? Ahí viene, viene el drop Hold Esperarse, esperad Todavía no bailéis No pone, anda Es ahora cuando hay que mearle Está al lado de la puerta Ah, qué cabrón Se ha movido, tío Le voy a mear justo delante, eh Yo creo que va a ser lo mejor Mearle Aquí No te vayas para la derecha Dios mío De mi santa puta vida No puedo, no puedo Oh, qué fugada Que me quiere pegar Me he quedado sin meao Joder Joder Ya no está mi novia bailando ahí arriba, ¿no? Pues yo no la veo, por lo menos Ah, sí que está Coño, la cinemática no salía Vale Vale Vamos Le pregunto uno a Clover ¿A cuánto el gramo? Venga, va, corre Venga, por favor Conker, anda Hay que esperar a que este tío Se plante delante de la puerta Para mearle, eh Es que aquí en mala posición ¿Dónde va? Mira cómo anda, tío Aquí es malísima posición Bueno, aquí en verdad Le voy a mear aquí Lo siento mucho Es lo que hay, eh Venga, va, tío Va, va Entra, entra Oh, Dios mío Gracias Fluido Claro, Norma Ya, pero No Vale Pero primero el dinero Que está arriba Hay que pillarlo Hay dinero, eh Ah, no Pero si me tiro por aquí Me mato, eh ¿Cuánto tengo de...? Señores, tengo un chocolate Si me tiro por ahí Me mato ¿No hay nada de chocolate Por la discoteca? Hostia, vaya liada, ¿no? No puedo pillar el dinero, eh Mira, está ahí Hay un fajo ahí Señores, para de bailar y ayudarme No llego, no llego, no es salto grande ni de coña No llego, tío No llego, tío Ah, bueno, aquí a lo mejor ¿Esa es? Esa es Me voy de aquí Hace ya mucho ruido Lo habéis pasado bien Lo habéis pasado bien Ha estado guapo, eh Me voy de aquí Me voy de aquí Que ya no voy ciego ni nada Solo así de la mañana Me quiero ir a mi casa Me quiero dormir Gracias por todo ¿Qué es esto? Bueno, este es el chico Ah, me voy Bien, este es el chico Que intenta robar mi dinero ¿Qué tienes que decirte por ti mismo, chico? Ah, ¿qué? Oh, hey, hey Barry, ¿cómo estás? Me ¿Sabes este chico de la tía? Sí, como yo me asociaría con un hombre caja Ma'am The broad does not seem to know you Hija de puta Is it okay if I go now? I gotta go powder my nose Tengo que empolvármela, laddie Wait Let's get back to business I just got one thing to do I'll be with you In a minute People gotta show The appropriate levels of respect When they step out of line They can expect To be respected Back One of you guys Is shown no respect Who it is I don't know Could have been Frankie Could have been Chicho Chicho Could have been Pauly Pauly I don't know You Don't you Ever Do That Again To me Uh, look You know, you can have the money I, in fact, I've got more money You can have that too, if you want Oh, no, what am I doing You can keep the money Pero tienes que hacerle un pequeño trabajo primero. Un trabajo? Oh, bien, pero... Quiero decir, tienes que... Tienes que considerarlo primero, pero... Quiero decir, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? Bien, bien. Estoy feliz que te aceptaste. Paso de este camino. Bien. Aquí está el plan. Tenemos un pequeño problema. En realidad, varios pequeños problemas. Ya tienes el desguido, así que es esa. Pero... Lo que más necesitas es una de estas. Se llama... una bomba. Estas son los problemas. ¿De dónde vienen? No sé. Se parecen totalmente fuera de lugar en este ecosistema. Pero... están aquí, y están en mi pared. Entonces... lo que propongo que hagas es... es... usar tu... desguido acumen. Tienes la bomba... desde aquí. Ah, vale. Por el agujero de antes, sí. Hacia la serpiente. Tengo que matar a mis... a mis discípulos. ¿Esa foto? Sal por los huevos, eso. Vale. Y la tiro arriba del... Sí. Vale, entiendo. Creo que lo entiendo. No me jodas que hay tiempo. Me ha encendido la mecha. ¿Por qué no la enciendo yo, coño? A correr. A correr pero fuerte, vale. Hay que ir directamente a la boca de la serpiente. ¿Me puedo tirar? Entiendo que no, ¿no? Tengo que ir andando a full, ¿no? Vale, la lengua la tenía ya... sin mocos, ¿no? Puedo subir por la lengua. Sí. Eh... Creo que voy bien, ¿eh? Vale, ahora en la izquierda, ¿no? Me va a caer en la boca, no va a entrar. Por el timing de mierda que tengo. Os lo he dicho. Es que os lo he dicho, tío. Es que os lo he dicho. Es que tengo un timing de mierda para esta cosa, tío. ¡Cero vidas! Más me vale... Más me vale, tú. Más me vale. Señores, que le doy al teclado porque hay una hormiga, tío, chica. La tengo que quitar. En plan... Quita, coño. La quito, ¿sabes? Da la casualidad de que toco, quito la hormiga que hay ahí y... Vale, me podía meter antes, eh. Vale, me podía meter antes, eh. Hay que esperar, hay que esperar. Me va a dar el huevo en la boca y no quiero. Ahora. Esto es lo que tendría que haber hecho antes. Cómo se ve el juego, eh. Se ve de puta madre, en verdad, eh. ¿Cuánto le queda de mecha? Muy poco, eh. Me lo voy a comer. No, no me lo como, estoy bien. Ahora. ¡Pum! Vale, buen timing. Ahora buen timing. Y ya está, y la tiramos por la pasarela, ¿no? ¿A que le doy algo para tirarla? Vale. Se me ha caído el gorro por la cara, eh. A correr. Me ha dicho que me vaya de la ciudad, ¿no? El mafioso. Puta hormiga, tío. Me han capturado. Me han capturado. Mi dinero, no. Todo lo que sea, pero mi dinero, no. $100, $100, $100... Totalmente, tío. ¡Totalmente, tío! ¡Qué barbaridad que está Barcelona, tío! ¡Hostia, me está haciendo un calvo! Esa tabla es para mí, ¿verdad? ¡Se lo dice! Vale. ¿Cómo me subo a esa tabla? Por favor, ¿no hay alguna colita por ahí para yo tener más vida, tío? Guapísimo, loco. ¿Qué es esto, tío? Hermano, es guguísimo de controlar, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Va muy rápido, ¿no? Otra vez se me ha buggeado la Nintendo. Vale. Hay un billete arriba. Vale, vale, vale. Antes la había hecho bien, ¿eh? Antes la había hecho bien ahí en esa curvita. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? Vale. Pero vea cómo se buggea. Ya. Es que también es muy antigua la consola. La tengo muy descuidada, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué les hago? Ah, vale, les puedo pegar. Cojones, ok. Uno menos. Hostia, esa es la parte chunga, en verdad, ¿eh? ¡No, cabrón! ¡Hijos de puta, ¿eh? ¡Uy! Uno menos. Las putas hormigas del teclado ya me están tocando los cojones, ¿eh? Tengo una plaga en casa o algo, ¿eh, tío? Vale. Otra menos. Vale. ¿Otra hormiga? Madre de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cabrón! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Cabrón, 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 cabrón. ¡Oh! Hay que ser preciso, ¿eh? Hay que fumigar, sí. Eh, vaya locura. Te tengo. Te debería tener, ¿no? Se me escabulle este, ¿o qué? Me parece una locura que el dinosaurio haga el Michael Jackson, ¿eh? Joder, es imposible. ¡No me lo creo! ¡Uh, qué bien girado ahí, eh! ¡Qué locura! Te tengo, hijo de puta. ¿Quién queda? No queda nadie, ¿no? Mierda. Ahí también hay que hacerlo... La hormiga. ¡Uy, coño, es verdad! Otra puta hormiga en este club. Joder. A ver si mañana ya voy a que vengan a fumigar, ¿eh? ¡Ay, había que saltar! ¡Qué hijos de puta! Vale, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Había que saltar. Va apuradito, ¿eh? Vale, me ha pasado algo raro ahí. Tienen carteles con mi nombre, ¿tú? Sí, 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 sí. Es más así. Es una audiencia apreciada que me ha pedido. Alguien está feliz de verme. ¡Eh, sí, 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 sí. Oh, pich, diablo. ¿Pero qué locura es esa, Dios mío? Vaya pedazo de paletas que tiene el tío. Sí, hay chocolate y me gusta. Me voy a curar. Esto tiene pinta de boss fight chunga, ¿eh? Vale. Son varios de estos, aquí hay que darle a la B. A ver, échate para allá un segundillo. No, aquí no hay que darle a la B y ¿qué hay que hacer aquí? Conker decía como que se quería ir, ¿no? Ahí hay una puerta y dice me voy, ¿vale? Ah, pero claro, hay un... Oh, hola. ¿Estás a este lado también? Sí, sí. Solo esperaré aquí y seguí a ustedes. No,국 coño. ¡SUSCRÍBETE! Coño, era una araña Chiquita, coño Cacapunti Cacapunti Dios mío, que gore tú Sí, 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 yo he quedado Vámonos ¿Qué hago, qué hago? Loco, corre mucho Vale, hay que hacer que se coma a todos, ¿no? Cómete, cómete a estos Ven, 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 ven Aquí, 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 aquí A este, a este, a este, a este ¡Ay, que me coma a mí! El karma, tú Hay que darles con la sartén Hijo de puta, te quita dos, ¿eh? Uno por el bocado y otro cuando te tira, ¿eh? Miren lo que hay que hacer Hay que hacer como con el toro Saltarlo, bien Cuando estás muy cerca, lo saltas, ¿vale? Para que no... Te pegue el bocado En plan, ahora, ¿ves? Ahí está Tenemos, tenemos el truquito, ¿eh? Donde estén muy cerca Los saltas Así hace la animación del bocado Y yo, es que no veo, no puedo ver ¿Dónde están los otros, tío? Aquí, aquí, aquí Cómete, mi polla gorda ¡Cómete a este, por... ¡Ay, Dios santo! Madre, la chorra que estoy teniendo ¿Otra vez lo mismo? ¿Estás capaz de pasarme lo mismo tres veces? Es probable Pero esto, qué polla, ¿eh, tío? Cachondeo puro, ¿eh? ¡Cómete a ese! ¡Gracias! Vale Y a este te lo podrías comer también, en verdad ¡No! ¡Cabrón! Bueno, ok ¿Y la ve de en medio? Es verdad ¿Qué cojones? ¡Ay, que se está co... ¿Y yo para qué? Estoy hipnotizando... Un momento Es para hipnotizar al... Es para hipnotizarlo ¿De quién es esta melodía, tío? ¿De quién es? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién compuso esta melodía? Que todo el mundo asociamos directamente a dormir Bad Bunny Vale, gracias ¡Coña, si está más guapo! ¡A comer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Como trago que tengo un tío! ¡Venga! ¡Ahí, traga, traga! ¡Te gusta, te gusta! ¿Te gusta, te gusta? Pero pégale un bocado, ¿no? Pues tíralo al puto fuego ¡Trácatelo! Vale, pillamos chocolate también ¡Otra puta araña en el teclado! ¡Qué barbaridad! Tengo que llamar, ¿eh? ¿Alguien tiene... ¿Conocer a algún colega que fumigue? ¡Qué par... El dinosaurio y a mí se refieren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sandy Infactor! Oh, me parece que la mirada de esto. Creo que lo sacan en los chicos grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién movió la línea? Vaya anos, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tú! Se han hecho el láser en el culo, ¿eh? ¡Ojo! Han tirado el cámara Totalmente, a comer ¡A comer! Vení, vení, duro en uno Mira, mira, se cagan, ¿eh? Con estos cuatro bocados Pero si esto va a ser hijo de puta Que me tira, que me tira del diosario Tengo a uno El Ark si fuera un buen juego ¿Ven? Es que el dinosaurio también va un poco a su bola Va por instinto Ahí está Me lo voy a tragar un poco apartado Buena Pobrecillos, ¿eh? No tienen nada que hacer, ¿eh? Súbete, súbete ¿Cómo te subes de nuevo? Hola, disculpa ¿Cómo me subo de nuevo al puto dinosaurio? ¿Lo tengo que volver a hipnotizar? No, viene conmigo, pero... Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube, ¿no? ¿Cuándo subo? ¿Cuándo me deja moverme? ¿Ves? Ahora Tienes que cancelar la acción Esto no te lo explican antes Hostia, pero si quedan pechados No me tiréis, por favor Parad, parad ¡No! Que me tiran al diosario Uh, qué locura, qué locura Y qué cuidado hay que tener ahora mismo Voy a pillar chocolate, ¿vale? Para... Para ponerme bien Vale Ok No, cagadón ¡Cagadón! Qué puta araña Vale, bien No estaba hipnotizado Ahora estoy hipnotizado, ¿no? Cuando se oye el... ¡Puuu! Bien, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No los veo Pero si quedan... ¿Quedan más que antes o soy yo? Están reiniciando los enemigos O sea, cada vez que te tiran del dinosaurio Se reinician los enemigos, ¿no? Es bueno saberlo, ¿eh? Cuidado, ¿no? Tres golpes y me tiran, ¿eh? ¡Joder! Me cago en su puta madre ¡Joder, coño! ¡Joder, mi Dios! ¿Puedes girar la cámara o...? Vale Ahora Me subo Sí, se le puede tirar la lava, ¿no? Ah, mira, es que vienen todos Hijos de puta Venga, vamos, fuente Es que el dinosaurio hace lo que le sale de los cojones Te lo prometo, ¿eh? Sí, compensa mucho más tirarlos que comértelos, ¿no? Bien No me vais a dar tres golpes, ¿eh? Por mi padre que no Fuera Este me lo como Queda uno Ven aquí, hijo de puta Bueno, aquí Y al otro Yo le trago a la... Uy, vienen más ¡Combata a distancia! Vale Cuidado, vale Bien Para, para Es que se va el dinosaurio solo para el enemigo, ¿eh? Dale, dale Este que se queda solo Uno Dos Para, para Por Dios Cuidado, ¿eh? Fuera otro Otro muerto Cuidado, cuidado, cuidado A ver, ¿para qué lo voy a llevar para allá? Si me lo puedo comer directamente Ahí está Tráigatelo Y ahora quedaste una más, ¿eh? Ven aquí, hijo de puta Bien Ya está, lo tenemos, lo tenemos Queda uno ¿Queda uno? Hostia, quedan más Espérate que Joder, ahora Eso, ¿qué coño, eh? Como un saltamonte pequeño, ¿no? Había ahí Madre mía, hermano Parece Mi teclado el biopark Uy, esa triple me ha gustado, ¿eh? Muerto Tómete a este Tómete a este ¿Tú me quieres a mí tocar la polla? Ven Buena Me salta uno, ¿eh? Pobrecillos, ¿eh? Qué paliza, tú Y sin vermelo Se va a poner celoso y me va a querer pegar ¿Esto qué es un escorpión? Vale Ahora se viene lo gordo Y además, literal ¿Ese apellido no va a caerse, tío? ¿Qué te pide? Buena ¿Qué afuca, chita? I know you're not a vegetarian But I think we should go for the meat and two veg Looks like you need a bit of tenderizing, though Do you know what I mean? Vale, ¿qué coño hago, tú? Vaya vigardo, ¿eh? Ah, hay una onda expansiva Ah, ¿y me vas a hacer el combo? Hostia, puta Y tengo que seguir O sea, ahora que somos dos contra uno Pero me cago en la puta Ya es mi amigo el dinosaurio Sí, no hay que hipnotizarlo Haces así Saltas encima Vale, puedo saltar con el dinosaurio también Espérate, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muévete, coño ¿Qué tengo que hacer, tío? Uy, he saltado muy temprano Voy a pillar chocolate primero Y luego quizá haya una araña en el teclado Probable Pilla chocolate, loco ¿Qué pasa? Vale, aquí hay una arañita Y aquí hay otra De hecho, había dos Iba a haber tres, pero A ver, tendría que embestirle, supongo, ¿no? Así, no Me acaba de matar al dinosaurio Mira, ahora se pone a bailar Ahí es cuando hay que embestirle a lo mejor, ¿no? ¿Así? No Así, no Oh, qué mal timing Tiene que ser ahí Cuando levante los brazos Cuando haga el bailecito ese raro, ¿no? Yo creo Vale 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 ¿Y cuándo le puedo morder, tío? Ahora ¿What? Vaya tracking tiene, ¿eh? Ni el Elden Ring, tú No lo entiendo No comprendo La mecánica no la entiendo Pero baja algo, ¿no? Aparte de pegarme No sé ¿Qué pelea es esta, tú? Vale Hay que morderle los huevos Pero cuando me deje mordérselo Cuando levanta el hueso ¿Tú lo ves levantar el hueso? ¿En ese momento es? ¿Cuando lo levanta para pegarme? Es que antes ha bailado Pero ya no baila Vale, es ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando está así le muerdo los huevos Es difícil, ¿eh? Encontrar Es que da miedo Porque cuando levanta la... Esa doble ha sido muy injusta, ¿eh? Ahora, ¿veis? Se pone a bailar ahora El cabrón Vale Que me caigo, tú Es que da miedo Pegarle cuando carga Porque parece que te... ¿Cómo que no? Pero si estaba cargando, ¿no? Que no Que no es así Morder ¿Sabéis que no se puede morder? Vamos a ver ¿Sabéis que os inventáis las cosas, no? Cuando tú le das al cuadrado A la B Que son los dos ataques de este juego A los dos botones Lo único que hace el dinosaurio Es embestir En ningún momento muerde ¿Sabéis que os inventáis las cosas, no? Porque no habéis jugado En vuestra puta vida Y alguien le ha dicho En el chat Muérdenle los huevos Y tú te lo has creído Pero no puedes morder No se puede morder ¿No os dais cuenta Que os inventáis las cosas? No tenéis ni puta idea No entiendo No entiendo el puto Pero ¿cómo que no? Pero no entiendo Vaya coñazo de voz Ahora se pone a celebrar O te pego los huevos Vamos, ¿no? Es que solo Parece que solo celebra Cuando me mata el dinosaurio Vale, súbete por favor Grande, tío Eres enorme, tío Venga ¿Esto qué es? Esta araña que rara ¿Qué ha pasado? Había ahí una araña rarísima Ay, qué mal Porque he tirado para atrás Eso ha sido un fallo mío ¿Vale? Que levante más el hueso Pero a ver Creo que estáis de acuerdo conmigo Con que esto intuitivo es cero, ¿no? Pero cero, vaya ¿Dónde estoy? Se pone a bailar ahora Pero da igual Si es que no Yo no entiendo este voz, tío ¿No lo puedes hipnotizar? No, no Que no, que no Que no puedo Morderle los huevos, tío No puedo No lo entiendo No lo entiendo Esto va a dar por culo Como tú comprenderás Ah, mira Sí, sí muerde Pero tienes que estar quieto Tienes que estar completamente quieto Pero ¿cómo le muerden los huevos quieto? Espérate Porque no puedo La movilidad es la que es, eh Espérate Quedas parado Madre de Dios Bendito De la misericordia A ver Joder, es que antes Es el RNG también A veces te hace el ataque del hueso Y a veces te salta el gilipollas, tío ¿Eh? Ahora por la cara me hace eso Ahí es donde hay que hacerle lo de la mordida ¿No? Vale, coño Madre mía ¿Y ahora qué le pasa? Le muerdo el culo ¡Hostia! ¡Logete! ¡Qué cojones! Madre los controles Madre los controles Lo de los controles es una barbaridad Vale Y ahora te dan la vuelta ¡Pobrecillo, tú! ¡No! Le he hecho la mordida Te lo prometo No Ah, putada Vale, por lo menos ya sabemos Ok Ya sabemos lo que pasa No, mi dinosaurio ¡Hijo de puta! Ahora Bien Qué puta locura Qué dolor, eh No, pero sí, eh Que a veces Viste A veces Muerde Vale Araña ¿Qué dice? Hostia, ¿verdad? No Ah, qué pena Digo, a ver si el RNG hace que me pegue otra hostia Tío, la manda a tomar por culo, eh Ven, ven aquí, ven Esa es Venga, a mí otro ataque de... Esa es Vale Dame ese culo, papi Dame ese culo, papi La pichulina Hostia, la tiene enana, tú Big boner My ass Mi pequeña pichita Mi pequeña pichita Bueno, así termina otro incidente en mi día ¿Verdad? Ahora Ahora Oh Grrr Creo que deberíamos ir ahí y pagar a esos papi Que lo hicimos Quiero decir, estoy bastante temprano de salir de esto Pero tal vez hay algo de dinero ahí, también Uh oh, vivimos con la esperanza Bien, tú Creo que es donde decimos adiós Pobrecito Pero sé que tuvimos un buen tiempo juntos Pero el fin está terminado ahora Venga, vamos conmigo Eso es Bien, hora de dormir Quiere venir No, no, ¿qué estás haciendo? Quiere tetas también No, venga Oh, esto es... Oh, no, no, vale Entra Ah, buen Ah, bueno La psicología Todo trabaja con estos animales Ahora, vamos a ver Time de bape Es perro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah la cara, tú, que barbaridad vale, eh, voy para las tetas ¿cómo voy para allá? ¿cómo llego a las tetas? porque están lejillos por allí, ¿no? haciendo un salto potente aquí, ¿no? bueno, no hace falta ni que lo hagas potente, mira, llegas así normal ¿eh? paradigma ¡así! wiki wiki, slumberland gone gone ¡ah! ¡ah! ¡oh, eres tan lindo! hola, hola te amo no, 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 no te amo más es bueno para que chaga no, 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 no no, no, no ¡Nos podemos trabajar! Squirt Fudgy breaked Jugger's heart... No... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no... ...todo exagerado... No. Jugger put Squirt Fudgy here... Jugger no like goodbyes... ...pero bye bye... ...yú go... ...yú go... ...bye bye Then... ...oyei siempre... ...bye bye... ¿Ya está? Bueno, pero hay dinero por aquí Vamos por el dinero Espera un momento ¿Puedo bajar? No, no está abajo ¿Ya está? ¿Esta ha sido nuestra historia? ¿Dónde coño ha sido el dinero? No me joda que también se me ha acabado el dinero, ¿eh? Ya ha tocado la de pincha monumental, ¿eh? ¿Y esto qué? Parece el Olimpo, tú ¿Es esto el cielo? ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Dame! ¡Dame ese dinero! ¿Cuánto queda aproximadamente de juego, señores? Que son las tres y media de la madrugada ¿Cuánto queda? Estoy ultra enganchado, ¿eh? Es que es una maravilla, ¿eh? Es un juegazo, tú ¿Te queda la mitad? ¡Perfecto! Por mí perfecto, ¿eh? Si me queda la mitad Yo contento, tío ¡Ah! ¡Dos horas! Coño, qué poco, ¿no? ¡Dos, tres horas! Hostia, pues queda poco, ¿eh? Dos, tres horitas es poquito, tío Qué pena, en verdad A ver, entiendo que el juego es lo que es Pero un momento ¿Por dónde, coño? ¿Hay que ir? Quiero que me quede claro ¿Por dónde avanzar primero? A ver, por dónde Mira, mira Una cola ahí ¡Uh! Eso lo quiero, ¿eh? Eso lo quiero yo Eso lo quiero Eso lo necesito ¿Por aquí? Oh, shit ¿Por qué soy tan bueno, tío? ¡Uf! Cinco vidas Me han dado vidas, ¿no? Me han dado vidas Si tenía cero, ¿no? Ahora tengo cuatro ¿Tú ves? Ahora tengo cuatro, tío Las hormigas No, no son las hormigas Yo entré Al boss fight este Ya entré con cero O sea que ni hormigas Ni pollas Te dan vidas Al terminar la pelea O lo que sea Porque yo ya entré Con cero vida Por eso había tantas arañas En el teclado Porque entré con cero Si no, no habría No hubiera habido Tantas, tantas arañas He visto hasta mosquitos Saltamontes No habría ¿Sabes? Vale ¿Es por aquí? No, por aquí no es ¿Esto es para los dinosaurios? No, no Por ahí no es, ¿no? Entiendo que voy bien por aquí, ¿no? Por aquí Vale ¿Y ahora qué? ¿Salto o qué? ¿Esto es donde la mierda? ¿Es por aquí? Es que no sé si estoy yendo bien Vale Voy a pillar otra cola Para tener otra vida más Vale Cinco Sí, es por aquí, ¿no? Hay que volver Pero ¿volver a dónde? Porque ya le he hecho el trabajo Al mafioso Que era lo de explotar eso Ahora que tengo que ir con él Para que me pague O lo que sea Tendría sentido En realidad Al inicio ¿Pero qué inicio, tú? A ver un momento A ver un momento ¿Por dónde coño os referís? Por ahí Por este boquete Vuelve a la zona principal del juego Sí, pero ¿por dónde coño es? La zona principal del juego Que yo no me acuerdo Yo he venido por aquí Para volver al inicio Es por aquí Donde pone peligro Mierda Que es literalmente Donde me acabo de tirar Ah, vale Y ahora Ok, ya entiendo Espérate Voy a pillar otra vez la cola Voy a pillar otra vez la cola Y volvemos por aquí ¿Verdad? Vale, por aquí Esto es la salida Saltas Y esto es un TP Al inicio ¿No? Vale Y ahora aquí había una puerta Aquí era donde hicimos lo de las vacas Vale Y ahora se me ha desbloqueado la parte de las avispas ¿Verdad? Claro Y ya podré pillar ese billete Iremos al mundo de las avispas ¿No? Ahora Vale Y entonces ahora tengo que ir Donde quité el panal Y ya podré pasar Ya no estará el bicho ese Que me pega un cabezazo ¿No? Vale Vamos a pillar la cola que hay ahí Y lo dejamos por aquí hoy ¿Vale? Vamos a dejarlo Para terminarlo el siguiente día Que serán pues eso Dos o tres horitas más No será mucho más de juego Por lo que me contáis Vale Pillo la cola Tenemos seis vidas Y aquí de hecho hay una pequeña araña Y quiero ir con la La han robado otra vez Estoy tan feliz de verlo de nuevo Oh, realmente Estoy muy feliz de verlo de nuevo Hey, ¿cuál es el híveo? Es solo el punto Ellos lo han demostrado de nuevo Y no sé lo que quiero hacer Si mi esposa no regresó Es un fiend Si estuviera aquí Estarían los hombres Solo tendría que ser alguien más Oh, realmente Y quién sería esta vez Me pregunté Bueno, te ayudaste a la última vez Y no sé quién te ayudaste Ok, ok Pero ¿qué haces para mí? Um, ¿qué dinero? Sí, pero tendría que ser un dos de la última vez ¿Un dos? Ok, sí Troubles 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 Ok, traje mi alma Ok, traje mi alma ¿Dónde está? Solo sigo a los otros lados Pero tienes que ir un poco más Uy, infiltración ahora, eh Mi especialidad Cuadruple Cuadruple Hostia, pobrecilla En verdad, eh Cuatrocientos pavos Nos va a pagar esta tía Por esto, eh Vale Y sería Para dejarlo Perfecto Para el siguiente día De meternos por la puerta Por aquí, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Esta puerta, ¿verdad? Tal cual Meterte por ahí Baja el mundo de las abejas Y recuperas la colmena, ¿no? Vale, creí que podía pillar esto Ok, voy a hacer así otra vez Y quiero hacer una prueba Vale Uy, porque Joder La capturadora Eh, puedo Vale Si yo le doy aquí Vale Vale Perfecto Ok Sí, se ha bugeado la capturadora, tío Que tiene a veces cosas raras Y ese ratón De la capturadora Yo uso la capturadora La capturadora del gato Y para usarla Pues está eso así puesto Eh, señores Ha sido una maravilla Una puta maravilla Pero con todas las letras Me voy ya que es tardísimo, tío Llevo 8 horas y 20 en directo Es demasiado ya Son las 3 y media de la mañana Y ni siquiera he cenado Y además tengo un dolor de espalda Bastante interesante Mejor que Que vaya ya descansa Uf, la espalda, chaval Hoy, hoy No debería haberme quedado tanto Eh, ha sido una Una barbaridad De verdad Eh, el siguiente día Nos pasamos este juego Será mañana o pasado No sé cuándo Ya os avisaré por WhatsApp Como siempre, ¿vale? Y increíble De verdad Increíble Juegazo 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 Muy divertido Muy bien escrito Un guión ultra zurdo Pero bien hecho Todos los personajes son buenos Todas las situaciones Es, además Tienes un montón de estímulo Porque pasan cosas súper distintas Todo el rato Es maravilloso De verdad que maravilloso Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Por lo menos Mínimo como yo Porque yo me lo he pasado Como un puto crío Esto es brutal El siguiente día no lo terminamos Voy a mirar ahora mismo Rápidamente Un segundillo Conkers Full Game Voy a ver por dónde vamos Más o menos Mira, vamos Queda, queda juego Queda bastante juego De puta madre Vamos justo por la mitad Yo creo Creo que vamos justo Por la mitad Lo que nosotros No hemos hecho hoy En seis horas y veinte Hay un vídeo De un tío Que se lo hace En tres horas veinticuatro Creo que vamos Justo por la mitad O sea que De puta madre Nos quedarán Según este vídeo Quedan dos horas y media Según el vídeo Que eso Traducido a mí Ponle cinco Ponle cuatro o cinco horas Seguramente cuatro o cinco horas Seguramente Así que De puta madre De puta madre Porque es que no quiero que se acabe De verdad Es maravilloso Nada Me pido a sobar Gracias por estar como siempre Gracias por Las suscripciones Que habéis sido hoy Un puto huevo de peña Suscribiéndose Una barbaridad Y nada Voy a poner esto A resubir a YouTube Para que lo tengáis cuanto antes Y nos vemos en el día dos De Conkers Y el último Por desgracia Grandes Que le cancéis I... Psssssss Psssss